Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi amigo, mi hermano, ex procurador, el licenciado Roberto Flores. Compadre. Compadre. ¿Defendiste malandros? Nunca. Nunca, nada. ¿Cómo llegas tú al caso de Diego Santoy y los niños piñacos? ¿Quieres que te platique la verdad? Sí. Que muy probablemente nadie la sabe. Lo maquiavélico que había sido este sujeto. El homicidio de dos niños no se puede llegar a ningún acuerdo. No pelear. Ella fue contratada por un medio de comunicación. Ese caso de Gloria Trevi también estuviste. ¿Cómo llegaste a ese caso? En Brasilia estaban los tres y en Papuda nada más estuvieron Gloria y Mario. Porque Vicente Fox estaba involucrado en el asunto. Yo soy abogado de mujeres. Yo le tengo una fobia a las drogas. No quiero saber nada de ellas. Los casos polémicos, los casos mediáticos, la prensa, ayuda mucho. Pues ni modo que el vecino, güey. Foliati Casino Viva Aerobús Pest Busters Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi amigo, mi hermano, ex procurador de justicia del Estado, abogado de aquel caso de los niños Peña Cos y Diego Santoy, abogado polémico, pero uno de los hombres más inteligentes que conozco y más divertidos, el licenciado Roberto Flores. Compadre, qué gusto saludarte, compadre, y gracias por aceptar la invitación. Y gracias por el regalo que me trajiste. Está chingona la copa. Está con madre porque viene con el logo del programa y todo. Y bueno, para seguir ambientados aquí. Compadre, lo que dije es cierto, es una de las personas más interesantes que conozco. Tienes historias para siempre y el día de compartirlo un poco con la gente porque nosotros como sociedad te vemos como abogado, te vemos como procurador, te vemos en diferentes casos y tenemos un concepto de una persona. O nos vamos creando un juicio de valor de una persona sin conocer realmente cómo es la persona. Aquella frase que dijo Carmelit Salinas una vez, ¿te acuerdas? Que dijo, yo le recomiendo que se contrate un abogado que parezca abogado porque tú te vistas como tú querías. Claro. Eres una persona transparente, es una persona que siempre dice las cosas directas. Pero vámonos a los inicios. Hijo de abogado. Es correcto. De licenciado Roberto Augusto Flores Garza. Y de Molina Paz Descanse. Y de Molina Paz Descanse. ¿Dónde naces? Aquí en Monterrey, compadre. Fíjate que yo soy orgullosamente regiomontano. Como hace poco acertadamente un político muy inteligente que tenemos aquí dijo, es chingón ser de Monterrey. Y la verdad es que es chingón ser de Monterrey. O sea, si te pones a pensar, Monterrey y su área metropolitana te brinda todo y te da oportunidades para todo. Yo nací aquí en Monterrey, estudié aquí en Monterrey y me he desarrollado el 90% de mi carrera aquí en Monterrey. Entonces yo estoy muy contento y muy feliz de haber nacido en esta tierra norteña y de ser hijo de quien soy con los antepasados que tengo. Tengo una historia maravillosa de antepasados. Mucha gente ni siquiera sabe quién es su papá o su mamá. Yo afortunadamente tengo mi árbol genealógico hasta seis generaciones más. Wow. ¿Y hubo políticos ahí? Claro, por supuesto. Por supuesto. Mi tatarabuelo fue el primer alcalde electo de Linares y fue alcalde nada más 17 años. Como que las leyes no estaban muy claras en ese entonces. 17 años. 17 años de 1894 a 1914 y renunció, se cansó, se cansó el viejo y renunció. Yo creo que ya es suficiente. ¿Tu padre nace dónde? Papá nace aquí en Monterrey también. Ya aquí en Monterrey. Papá nace en la calle Matamoros, en la calle Matamoros, dos cuadras antes de llegar a Pino Suárez. Ahí nace en una casa y en 1939 tiene el licenciado Flores Garza 82 años de edad y tú lo conoces. Pero es impresionante. De entrada, se levanta a las 3 de la mañana. Sí. 3, 4, 4 más tardar. Porque se duerme a las 8. Pero a las 3 de la mañana se levanta y lo primero que hace es un escrito todos los días. Escribir un pensamiento, una historia, bla, bla, bla y la comparte a esas horas. No, no es así. ¿Cómo es? A lo mejor tú nada más recibes una, pero él escribe todos los días. Es un hombre extremadamente disciplinado. Papá es un hombre extremadamente disciplinado. La verdad es que platicar de él es un agasajo porque tú lo conoces muy bien y te ha tocado compartir con él muchas veces. Él es muy disciplinado porque se duerme a las 8, 8 y media de la noche. Se despierta a las 3 de la mañana a hacer ejercicio. A esa hora hace 40 minutos de ejercicio. Y posteriormente se sienta en su computadora y empieza a escribir. Él escribe sobre muchísimos temas. Y entonces de los 8 temas diarios que escribe, los empieza a compartir al fin de las 4 y media de la mañana. Empiezan los diferentes grupos a él a compartir todas las cosas que él escribe. Y empieza la retroalimentación también de los que unos que no nos hemos dormido y otros que están igual que él, que se duermen muy temprano y entonces o duermen muy poquitas horas y empiezan a platicar y empieza el toma y daca de ideas de todo tipo. Porque ahora sí que tiene para todos. Se convierte en un punto de discusión y de estar cada quien expresando su punto de vista, pero que eso te retroalimenta muy cañón. En el tema político sí, pero por ejemplo en los temas esotéricos, espirituales o teológicos es... No, ¿a quién le debate? ¿a quién le debate? Es muy complicado. Muy complicado. Tenemos ahí algunos buenos hermanos, algunos buenos amigos que aportan ideas y que las nutren, afortunadamente. Pero de repente se me molesta y me dice, oye, ya no voy a escribir en tal grupo. ¿Por qué, papá? Pues ya no voy a escribir porque nadie contesta. Pues ¿qué quieres que te contestemos? O sea, si nada más para digerir lo que pusiste la semana pasada, estamos apenas todavía tratando de entenderle y tú quieres que vayamos al grupo, al ritmo tuyo. Está complicado. Entonces digo, tú tienes que seguir haciendo lo que haces, suelta el escopetazo y el que aprenda, que aprenda, el que no aprenda, que no aprenda, punto. Así tiene que ser el asunto. Y entonces lo hace así, afortunadamente lo hace así, lo va a seguir haciendo. Y hoy en día tiene ya, además del libro que tiene él publicado sobre la verdadera historia de México, del Tratado Maglino Campo y de la situación de Santana, cuando México pierde la mitad del territorio nacional por la cuestión de la tradición de Santana. es la visión de él, de sus estudios, de sus estudios históricos y es la plasma. Su libro es un agasajo porque la forma en la que él escribe es tan coloquial y es tan digerible que el libro lo lees en tres horas y se acabó y quieres más. Entonces ahorita tiene ya él cuatro libros más en el tintero que esperemos que los podamos publicar muy rápido. Un viejo muy fregón, la verdad, que se le admira y se le quiere. ¿Él litigaba cuando tú naces o qué hacía? Sí, papá, fíjate lo que te voy a platicar. De la familia de los flores, de la familia de mi padre, mi tatar abuelo es médico militar, mi bisabuelo es médico militar, mi abuelo es médico cirugano dentista civil y mi padre es el primer abogado de la familia. Se rompe con la medicina. Él rompe total y completamente con el esquema y en un tema un tanto cuanto dificilón en familia porque el doctor Roberto Flores Escobar, que era mi abuelo, era un hombre muy, muy importante en este estado. Él es el fundador de la facultad de odontología de la Universidad de Nuevo León, mucho antes de que fuera autónoma. Fue el primer secretario de gobierno de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él fundó la preparatoria nocturna número 3, fue el primer director de la preparatoria, fundador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, fundador del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Mi abuelo fue un hombre de lucha, obrera muy importante y un hombre de ciencia. Y entonces sus tres hijas son dentistas y el varón le sale abogado. Abogado. Sí, y era la deshonra de la familia porque no había habido ningún abogado en la familia, ninguno. Y entonces viene papá a ser abogado, rompe con el esquema total de los flores médicos. Y entonces cuando yo nací, papá tenía muchos años de litigar. Se casó muy joven y yo nazco cuando papá tiene 26 años. Entonces yo estudié, hay mucha gente que no lo sabe y hay muy poquita gente que no lo sabe. Yo estudié la mitad de un semestre de medicina en el colegio militar. Mira, esa no me la sabía ni yo. No te la había platicado nunca. Sí. Nunca me ha tocado en ninguna de las múltiples pláticas y desveladas. De años. Nunca me había tocado. De años, compadre, de años. Nunca me había tocado esa. Y quería retomar el árbol hacia arriba. Fíjate que me gustaba la medicina en forma romántica. Por las historias que escuchabas. Por todo lo que escuchaba, pero al momento que entro yo al colegio militar y empiezo a ver cómo estaba. Súbelo para que nos enseñes cómo se corta un puro y demás, porque hay gente que no sabe. Estos puros. Eres amante de los puros. Totalmente, 100%. ¿Cuándo empezaste a fumar puro? Hace 35 años. O sea, más de la mitad de tu vida has fumado puro. Es más, hace más. Hace más de 35. Yo empiezo a fumar puro en 1984. Ok. O sea, en 1984 es la primera vez que voy a La Habana. Y entonces, este... Ahí... La verdad, las cosas me fumaron puro y me cayó de la fregada. Fumaba yo muy poquito cigarro. Porque no sabías cómo era. Porque no tenía ni la menor idea de cómo era el tema. Y entonces, voy a La Habana. Y por primera ocasión, con una historia romántica de la Revolución y como joven, que pensabas que el Che Guevara y que Fidel Castro y todos los demás habían ido a liberar. Y... ¡Oh sorpresa! ¡Oh sorpresa que te llevas! Este... Ahí me enamoro de Cuba. Empiezo a tener muchos amigos en Cuba. Y empiezo a contactar a gente muy interesante, gente muy importante, a poetas, a escritores, a los abogados. Porque, aunque tú no creas, hay un colegio de abogados en Cuba que trabajan todos para el Estado. No existe la práctica privada después de la Revolución. Y entonces, empiezo a platicar con ellos y a... El trago y a la plática y a nutrirnos. Y empieza el gusto por el tabaco. ¿Ese qué tipo de...? Este es un puro que me hacen a mí. Me lo hacen a mí. Si tú... Fíjate en el anillo. Y en el anillo... Aquí está tu logotipo RF de Roberto Flores. Y viene... Hay diferentes tamaños. Ese es un Churchill. Ok. Ese es un Churchill. Es una vitola que se llama Churchill. Y por un lado, verás que dice... 55. Y por el otro... Por el otro dice 80. Porque fue el día que yo cumplí 55 años y mi padre cumplió 80. Ok. Y que eso fue hace dos años, ¿no? Hace dos años. Festejamos nuestro cumpleaños juntos, papá y yo. Fue cuando no leí el código de invitación. Es correcto que llegaste. Que llegaste con los pelos de colores. Y vestido que a la madre. Porque habían dicho que todos fueran de determinado color. Y yo no leí esa parte. Había un dress code. Había un dress code en esa invitación. Y entonces... El puro se corta. Hay varias maneras. Este es un cortador que tiene... Es muy versátil porque tiene una guillotina. Tiene una guillotina que corta el puro, como ya lo hicimos aquí. Y... Tiene también... Aquí... Un... Una chimistreta. Qué buena definición esa de chimistreta, ¿verdad? La chimistreta. Nomás aquí sabemos qué es. Nomás aquí porque a lo mejor en otras partes... Oye, fíjate que como no se usa... Aquí está. Como no se usa... Esto... En Cuba le llaman desculador. Ok. Esto se le hace un agujero a la parte sólida del culo del puro. Ajá. Y se agujera. O sea, puedes fumarlo... Con una... Sin cortar. Con un agujerito pequeñito. Con un agujerito pequeñito, pero... Pues a mí no me gusta, mira. Queda un agujerito así de ese tamaño. Pero así lo pudieras... Sí, así se puede fumar. Y entonces tiene... Tiene doble desculador. Tiene este y tiene uno más largo por si el puro es más delgadito. Ok. Para un puro más pequeño, tiene un desculador pequeño. Es un... Es un este... Es un cortador muy versátil este. Pero... Los que ya tenemos muchos años fumando, lo cortamos. Lo chupas sin orgullo. Y se prende... El puro. ¿Cuánto dura un puro? ¿Es por duración? ¿Es por tiempo? ¿Cuánto te tiene que durar más o menos? Este puro, compadre, nos va a durar más o menos una hora. Ok. Al ritmo que yo fumo. A un ritmo más lento. Puede durar una hora y media, una hora cuarenta. Lo que pasa es que... Pues yo tengo... Tantos años de fumar puro. Y fumo más o menos tres puros diarios. Está fuerte, ¿no? Sí. Porque digo, si hace daño como quiera. Pues no lo sé y no creo. Se me hace que más daño hace la chingadera que fumas tú esa del cigarro. Que tú se fumas como cajetillo y media diaria, güey. Sí, pues cajetillo que no sé si... Pero bueno, esto... Quiero que sepas una cosa. Tengo 57 años de edad, recién cumplidos. Me hice un examen hace poquito porque... Al rato platicamos de todo ese tema, pero me ha dado COVID dos veces. Me dio COVID en marzo del año pasado cuando empezó. Y me dio COVID en enero de este año. El día primero de enero amanezco con COVID. Y entonces, pues después de la segunda ocasión, la primera fui asintomático y la segunda me fue de la chingada, creí que me podía haber dañado algo. Entonces me hice muchísimos exámenes y me hice todo lo que te puedas imaginar. Y todo bien. Y los pulmones los tengo limpios. Y tengo toda mi vida fumar puro. Entonces, a mí me gusta muchísimo. Sí, soy muy prudente en muchas partes para fumar porque hay mucha gente que no le gusta. Hay mucha gente que no soporta el olor. Yo no soporto el olor del cigarrillo. Pero me encanta el pulmón. Ahora, retomando el tema familiar histórico, pues como te digo, bueno, orgullosamente regiomontano, papá de aquí, mi abuelo de aquí y papá el primer abogado de la familia. Y entonces yo no sé qué andaba pensando. Pensé estudiar medicina. Me arrepentí inmediatamente y me regresé a la facultad de Derecho. Me inscribí en la facultad de Derecho y me puse. Entonces, yo tenía un ritmo de estudio impresionante porque había estado estudiando secundaria y preparató a unos tiempos. Pero vamos para atrás. Estudias la primaria en dónde? Yo soy orgullosamente regiomontano de Escuela de Procer Revolucionario y Secundaria de Numerito. Muy bien. Del Centro Escolar Venustiano Carranza. Entonces. Prolongación Vasconcelos. Hoy en día no es la secundaria 10, es la secundaria irlandés. Porque está en prolongación Vasconcelos en lugar de Venustiano Carranza. Saludos a toda la raza irlandés. ¿Eres buen estudiante, chavito? Fíjate que era muy bueno. Siempre. Siempre. Muy buenas calificaciones toda mi vida, menos en matemáticas. Yo tenía nueves y diez en todo y en matemáticas reprobado. Hay gente que no le da. Pero para sumar billetes. Es que aprendí a sumar, a restar y aprendí a multiplicar, pero a dividir no se me dio. Bien ahí, dijo el otro. Total, buen estudiante. Toda la primaria, toda la secundaria. ¿Tu jefe era duro contigo? Uh. Olvídate. Olvídate. Papá era muy severo. Papá fue un hombre muy severo en el aspecto de las clases. En el aspecto del comportamiento diario. Y a mí, por ejemplo, hoy en día todavía se me dificulta completamente a gente mayor hablarle de tú. Para mí es una falta de respeto enorme. Yo siempre a la gente que no tengo confianza, claro. Que un joven venga y te diga, oye tú, a ver, a ver, a ver, ¿cuándo nos sentamos tú y yo a tomarnos una cerveza para que me tutees? Entonces, esas cosas en mi casa no se daban. Jamás. Había un respeto total por los mayores. Había un respeto total por la gente que te brindaba cultura o que te brindaba algún conocimiento. Y entonces, hoy en día todavía me es muy complicado, me es muy difícil tutear a gente mayor que yo. A menos que me brinde su amistad, me brinde total y completamente su cariño. Ahí cambia. Y en la apertura, sí. Y en la parte jerárquica también, ¿no? Cuando ves a alguien con una vestidura fuerte, se le habla de usted. Claro. Así crecimos nosotros. No sé en qué momento se rompió tan bien, pero bueno. ¿A qué edad tenías tú cuando falleces tu mamá? Estaba muy joven. Tenía 24 años. Monina tenía 42. Muy joven. Muy jovencita, muy jovencita. Entonces, tuve un accidente y desafortunadamente fallece. Fue una situación muy dolorosa para la familia, para papá, para mí, para mi hermano Tito. Y entonces, fue algo que marca la vida de los tres en una forma brutal porque fue un accidente. Entonces, la ausencia viene de un momento a otro. Y los tres éramos extremadamente codependientes de ella. Ella era realmente la que manejaba la casa y manejaba la familia. Pero no nada más la familia de nosotros. Manejaba toda la familia de los treviños. Vivimos en una sociedad donde, aunque el papá era muy fuerte, bla, bla, bla. Pero la que movía el pandeo era la mamá. El matriarcado. El matriarcado. Vivimos en un matriarcado desde tiempos inmemoriales. Y el matriarcado realmente se vive en la mayor parte del planeta. Existen algunos lugares en donde yo creo que más bien está disfrazado. Como en China o en Turquía. Creo que está bastante, bastante disfrazado ese tema de que los árabes. Pero en general, ¿quién mueve el pandero en la casa? Yo te aseguro que en todas partes, en todas partes, quien mueve el pandero son las damas. Entonces, total, prepa todo, siempre buen estudiante. Y combinaste secundaria con prepa. Sí, fue un tema, un tema ahí este, que marca mi vida en un momento dado. Estaba yo muy jovencito, tenía 14 años. Y entonces, viene una situación de un embarazo. Un embarazo inesperado de una vecina. ¿Quién embarazó? ¿Tú? Pues ni modo que el vecino, güey. Ah, no, no. Viene una situación. Digo, pues la metí y le cayó. A la vecina. A la vecina. Y entonces... ¿La vecina más grande? Cinco años mayor. Oh, o sea, tú tienes 14. Y ella tenía 19. Y pues digo, la calentura es gacha en toda la vida. ¿Te dejaste caer? Pregúntale a José y a María. Dice la Biblia que José tenía como 70 y María 14. ¡Wow! Pero bueno, sale embarazada. Sale embarazada, resulta embarazada. Lupana. ¿Y qué te dice tu papá, güey? No, olvídate, papá. Mamá. Monina, cabrón. O sea, olvídate. Entonces... Resulta esa situación y a mí me ponen a estudiar como loco, como si esa parte te resolviera la calentura del adolescente, ¿verdad? Entonces, era la forma en la que se manejaban en aquellos entonces y yo estaba en la secundaria en la mañana y me inscriben a la prepa en la tarde. ¿Y se podía? Pues sí se podía. Tan que se pudo que quisiera, ¿verdad? Tan que se pudo, se pudo. Tan que se pudo, se pudo. Pero era... Era permitido o hubo ahí mano negra. Te voy a mandar al iniciado Flores Garza el que te responda esa pregunta. Al cabo, como dice él, ya todo está prescrito y caducado. Ya hace mucho. Entonces, eso sucede. Yo termino la secundaria. Termino tercera secundaria y termino la preparatoria tres meses después. O sea, cuando normalmente tendrías que entrar a prepa, ¿la terminaste luego? Tres meses después termino la preparatoria. ¿Y te convirtiste papá en qué edad? Mi hija, la mayor, Brenda, que tú la conoces. Brenda, que hoy en día soy abuelo de dos nietos espectaculares de Roberto y Ricardo. Roberto tiene 13 años y Ricardo tiene 8. Yo tenía 15 años. ¿15 cuando nació? Cuando yo cumplí 15 años, ella nació 8 días después. ¡Wow! Entonces, yo cumplo 15 y 8 días después me regalan a Brenda. Y es mi primera hija. ¿Y tú vivías con ella? Fíjate que en un principio no. Hubo una situación ahí, pues ya te imaginarás, la forma en la que se pensaba en aquellos años. Los papás, las mamás sobre todo, cómo reaccionaban. Entonces, en un principio no. Pero el día, el día que Dios me regala el reencuentro con mi hija, viene una situación mágica que hoy por hoy prevalece, ¿verdad? Y entonces hay una simbiosis impresionante entre ella y yo porque es igualita. Y mi otra hija es más igualita que yo, ¿verdad? Porque tú conoces a Paulina y Paulina es Roberto Flores total y completamente, ¿verdad? Nada más que tiene senos. Nada más que tiene senos y los tiene bien puestos. Entonces, una es una señora, la otra es una mujer joven. Y son maravillosas. Mis hijas son maravillosas. Y bueno, eres enamorado de tu familia. Pero terminas esa parte, la prepa a los tres meses y dices a la medicina militar. Empiezo desde antes. Estaba yo como en tercer tetra en la UR. Y yo traía el tema de que yo quería ser cirujano plástico. Pero aparte yo quería ser general. Yo quería ser general y quería traer estrellas y quería mandar sobre el tema de la milicia por la situación romántica de mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Y de mi abuelo materno, el papá de mi mamá. También había sido militar. Claro, militar. Entonces, mi abuelo materno, que yo crecí viernes y sábados en reuniones de amigos, yo desde muy niño, crezco escuchando las historias de la revolución. Y nos nutrían con canciones, nos nutrían con poemas, nos nutrían leyendo con lecturas. Entonces, los fines de semana en casa de mi abuelo Carlos. Y entonces, la familia de los Treviño es una familia impresionante porque mi abuelo es sobrino-nieto del general Jerónimo Treviño. O sea, su bisabuelo era hermano del Jerónimo Treviño. Y entonces, tan es así, pues que está tumba con tumba en el panteón. Están enfrente de una de la otra. Mi tatarabuelo Treviño es el licenciado Carlos Treviño Vigarreal, que es uno de los primeros abogados en Monterrey. Yo tengo su título de abogado de 1877. Tengo el título en mi despacho. Entonces, la familia Treviño también es una familia con una historia... Con un linaje muy chido. Muy, pero muy fregón aquí en Nuevo León. Y entonces, esa parte de los Treviño es fabulosa platicarla porque fue una familia que tuvo una gran ascendencia en la historia de este estado. Total, que pienso yo en entrar a la Facultad de Medicina. Entro a la Facultad de Medicina allá en la Ciudad de México, en Chapingo. El director de la Facultad estaba casado con una hermana de mi abuela. Y entonces, era un tío, abuelo. Llego, voy, me inscribo. Y a los tres meses le dije, sabes una cosa, esta cosa no jala. No me hallo. No más, no me hallo. No me hallo, no me hallo. Y no me gustaba ni poquito. La verdad, las cosas. Y entonces me subieron al tren, al Regio Montano. Y ándele, váyase para su casa. Y me regresé, y regreso, y ni siquiera le avisé ni a papá ni a mamá. Nada más llegué. Dijeron, ¿qué pasó acá? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo aquí? Le dije, yo ya terminé allá, yo ya no quiero saber nada. Y, este, ¿y qué vas a hacer? Pues me voy a meter a la Facultad de Derecho. O sea, el abogado igual que tú. Y eno saqué. Entras a la Facultad y... Estaba bien chavo, como quiera, güey. Digo, por lo que vas adelantado de... Iba a cumplir 16 años. ¿Y ya estabas en la Facultad? Claro. ¿A qué edad te recibe de la Facultad? A los 19. ¡Ah, su madre! A los 19 años me recibo de abogado. O sea, de los abogados más jóvenes de este estado. Sí, claro. De hecho, hace muchísimos años, muchísimos años, el periódico El Porvenir, no sé si todavía exista. Sí. El periódico El Porvenir hizo un reportaje muy grande, muy bonito, de toda una página completa, en donde me la dedicaron a mí, porque en aquel momento yo era o estaba reconocido como el abogado más joven de Nuevo León. Muy probablemente hoy haya muchísimos más, pues con la situación del estudio que hay hoy en día. Abierto, en línea y bla, 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 que se habían puesto las pilas ahí. ¿Nunca tronaste una materia? Amigos, les quiero recomendar algo. ¿A quién de ustedes les gusta divertirse, pasar un buen rato, ya sea solo o con amigos? Bueno, les tengo el dato del mejor lugar. Visita Foliat y Casino, ahí te van a empapachar con el mejor servicio y la más amplia variedad de máquinas de última generación, como Cash Express Luxury Line, Wheel of Legend, Olympus League y muchas otras más, además de mesas de Texas Golden, Black Jack y Trick or Poker, entre muchas otras. Pero si lo tuyo son los deportes, ingresa a la apuesta de tu equipo o atleta favorito en el área de Sportsbook o visita su restaurante Amuletos, donde encontrarás deliciosos platillos a la carta y un amplio buffet de lunes a domingo. Y así tú como yo, visita Foliat y Casino y atrévete a ganar. Los esperamos en cualquiera de nuestras tres sucursales de Nuevo León. Foliat y Mitras, en Avenida Fidel Velázquez, en Mitras Norte, en Monterrey, Nuevo León. Foliat y Guadalupe, en Avenida Ruiz Cortines, esquina con Avenida Miguel Alman, en Guadalupe, Nuevo León. Y Foliat y Allende, en Carretera Nacional 807, Valle de los Naranjos, en Allende, Nuevo León. No lo pienses más, y así tú como yo, visita Foliat y Casino y atrévete a ganar. ¿Nunca trabajaste en materia? Matemáticas. Nada más. Matemáticas, en secundaria. Pero ya a nivel prepa, carrera, nada. No. Sales con muy buenos números. Y ese es un tema muy importante, porque yo tenía en tercero y secundaria, imagínate, yo estaba en tercero y secundaria y estudiando preparatoria en las tardes. Y tronando mate. Y tronando mate, güey. O sea, podías con la prepa, pero... Con todo, pero tronando mate. Podía con la de prepa, pero la de secundaria me traía loco. Y el maestro era un hombre muy singular. Muy singular. No sé si viva todavía el ensiado Ricardo Liñán Niño. Tipazo. Luego fue alumno mío en la Facultad de Derecho, él. Fue mi maestro de secundaria de matemáticas y de inglés. Y era el maestro de planta aparte. Me daba dos clases en tercero de secundaria. Sin mal no recuerdo, era el grupo 31 de la secundaria número 10. Y este, bajito. La verdad era muy simpático el maestro. Y después viste clases. Y luego me tocó él como alumno en la Facultad de Derecho. Yo di clases 14 años en la Facultad de Derecho. También uno de los maestros más jóvenes de la facultad. Sí, porque yo entré a los 20 años a dar clases. O sea, saliste de la escuela y al siguiente año estabas dando... Al siguiente semestre. Al año, al siguiente semestre. ¿Qué clase dabas? Daba Derecho Mercantil y Penal. Y luego di muchas otras materias. Pero con eso arrancaste. Con eso arrancaste. Con eso arrancaste años, güey. Sí. Cuando normalmente salían de la prepa en ese entonces que a los 17. No, pues todos los compañeros míos de secundaria estaban a mediados de la carrera. Tú te recibes normalmente a los 22, 23, 24 y más. Sí. Y hay unos que duran 14 años. Y hay unos que duran 14 años, ¿verdad? No, 18 años. O sea, se hacen... Ajá. Pero bueno. Ajá. ¿Cuándo empiezas ya en la vida de los abogados fuera de lo universitario? No, yo empiezo a trabajar inmediatamente en el despacho de papá. Ok. Luego, luego. Como... De chalán. De chalán a ir por los refrescos y sacar copias y llevar escritos y ir a los juzgados y a las agencias del Ministerio Público a conocer gente, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que era lo que había en esos años. Traía yo un Volkswagen azul, me acuerdo, y andaba pecho a la mocha por todo Monterrey dando vueltas y este... Y papá me trajo así. Luego entré a trabajar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a los juzgados menores estuve también, en las agencias del Ministerio Público, en un juzgado civil. Yo hice prácticas en todas partes. Ahora sí que fui a Jonjoli de todos los moles de estudiante. Que esa es la única manera también de aprender todos los ambientes, de relacionarte y de irte haciendo un callo dentro de esto. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo diste? 14 años en la uni. Sí. Cuentan por ahí la historia de que eras un maestro muy perro, muy hijo de la guayaba. Probablemente el más perro que has conocido. Qué bueno que no me diste clases, güey. No, 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 compadre, te he tronado. De entrada. Para que tú me entiendas, y esto es totalmente cierto, porque hay testigos. Y viven los dos. De los 14 años, nada más puse dos dieces. ¿En 14 años? Claro. Al licenciado Heredia y al licenciado M. Nada más. Fueron los únicos que les puse 10 en 14 años. Era yo tan estricto que el 10 tenía que ser la excelencia total y absoluta. Y nada más ellos lo obtuvieron. Los dos trabajaron conmigo en mi despacho. Heredia luego se fue muchos años después al Seguro Social. Y no he sabido de él. Y Tueme, la abogada Tueme, que esa era una niña genio. Una niña genio desde que, desde primaria era genio. Era una, puros premios al saber había tenido ella. Este, esta mujer luego se convierte en, deja la abogacía y toma situaciones esotéricas como la, lo que hace Misada, mi comadre Misada. Astrología. La astrología y este, y se convirtió en una gran astróloga. Una gran, gran, gran astróloga con, con situaciones de ese tipo. Entonces, ellos fueron los únicos. Y de ahí para allá había tres millones de nueves y ochos y sientes y chingos de seis. Pero dieces, nada más dos. Nada más dos. Está cañón. Claro, por supuesto. Y la gente tenía miedo entonces. No, porque yo estaba muy joven y en, y en, casi todos eran las de mi edad. La verdad las cosas, había una muy estrecha diferencia de edades entre el maestro y los alumnos y el alumnado. Y este, yo llegaba en mi moto a dar clases y este. ¿Desde cuándo te gustaron las motos? Mi primer moto me la regala papá a los tres años. Yo aprendí a caminar y a andar en moto al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Igualito. ¿Y de ahí siempre le seguiste en la moto? Hasta la fecha. Sí, también eres muy apasionado de ese rollo. Al rato llegamos a los viajes y todo lo de eso. Cuando estás ya dando clases y demás, estás en todos los juzgados, IBM y todo esto, viene la muerte de tu mamá y viene un trancazo para toda la familia. ¿Tú seguías viviendo con tu papá? No, ya vivía yo solo. Yo vivo solo desde antes de cumplir 17 años. Ah, mira. A los 17 años yo ya vivía solo. ¿Y te mantenías cómo? Porque trabajaba con papá en el despacho y aparte, pues hacía todas las cosas que tú te puedas imaginar. Yo fui mesero del Jack and Ray a los 13 años. Raimundo Zayde, nuestro querido y amado gordo, fue probablemente mi primer jefe oficial, mi primer patrón oficial. ¿Vivías en Vista Hermosa? Pues ahí estaba Enrique Salivas. Sí, vivía en Cumbres. Primero había vivido en Vista Hermosa muchos años, desde niño hasta la adolescencia. Y luego vivía en Cumbres. Y entonces estaba ahí muy práctico. Y ser mesero del Jack and Ray era fabuloso. Porque en ese entonces, además de que te ligabas a todas las chavas... Ahí está el detalle. Además de ese punto que te ligabas a todas las chavas, había mucho dinero de propinas. Entonces, para que tú me entiendas, en cuatro meses te comprabas un Volkswagen. ¡Hala madre! Pregúntale a Juan Martín Villarreal, al Woody, a Chencho, a los cuates Carrillo, que todos fuimos meseros del Jack and Ray y dos millones de muchachos más. ¿Y había buena lana? Con cuatro meses de propinas te comprabas un Volkswagen. Entonces, el gordo Ray era muy estricto. Era sumamente estricto en el aspecto de la presentación, del trato, de la forma en la que te manejabas. Y entonces, creo que también para todos nosotros que desde muy chiquillos entramos a trabajar con él, de la forma tan profesional que él siempre se ha manejado en esa empresa, fue un aprendizaje importante para nuestro futuro. Porque todos los que son hombres de bien, todos y exitosos, todos con familias completas, unidas y todos trabajadores y todos bien posicionados socialmente. ¿Y eso es porque los enseñó a trabajar? El gordo Ray nos enseñó a trabajar a todos. Y el conocimiento no solamente de la parte del restaurante, sino de vida, de la responsabilidad, de la puntualidad, de todo esto. Claro, claro, claro. La puntualidad, para mí, para ti, siempre es sharp. Tienes que estar muy puntual. Hoy en día en Monterrey tienes que salir 40 minutos antes, hasta una hora antes para llegar a tiempo a una cita. Y que no te toque un accidente no previsto porque en la torre, ¿verdad? Entonces, te sales de tu casa, 17 años, ya traías tu dinero, te gustaban las muchachas. Bastante. Salías a... Afortunadamente, ¿verdad? Sí, claro. Salías a... ¿A qué antro salías en ese entonces? Fíjate que era... ¿No ves que los vascos de Quiroga? No, no, no. Te vas a sentir que estabas muy grande. No, ese no jalaba, ese no jalaba, ese no iba yo, no iba. No, yo iba al Sgt. Pepper. Ok. En... En el centrito. Iba a dos, a dos. Había uno oculto, que se llamaba La Caja de Pandora. Casi nadie se acuerda de La Caja de Pandora. Pregúntale a mi compadre Américo Leal. Américo es un señor muy grande ya, güey. Sí, de mucho respeto y de chingos de canas más que tú y yo, güey. Este... ¿Dónde estaba La Caja de Pandora? Donde, atrás de los tacos de la vacanaca. Ok. En la mera esquina estaban los tacos de la vacanaca y atrás estaba La Caja de Pandora. Esa era otra discoteca. No se llamaban antros, ¿verdad? Pues, o sea... No era discoteca. Para nosotros un antro era así como un lugar de mala nota. Como dijo María Julia, donde vean mujeres de cuatro letras. Esos estaban allá por Vasco de Gama y cerquita de La Cigarrera la Moderna. O sea, entonces, en el centrito, en ese entonces, había esas dos discotecas. El Sgt. Peppers, que estaba satanizado por el tema de aquel famosísimo homicidio de las Milet Medina por parte de Edgar Contreras Martínez. Y entonces... Lo platicamos hace poco en tu caso. Sí, sí, sí. Estabas platicando de ese tema. Platicamos de ese caso. Un caso muy polémico en Monterrey. Y entonces, estaba ahí la caja de Pandora, que estaba bastante oculto, y el Sgt. Peppers. Luego abrieron uno que se llamaba Bee Jeans, al lado de los tacos del Richo. Del abogado. Del abogado del Richo. Y entonces, ahí había estado antes una discoteca-restaurante que se llamaba Harvest, que era de mi compadre Memo Martínez, el dueño de los Jeans Gabriel. Sí. Y entonces, él tenía ese restaurante ahí. Pero mucha gente no se acuerda, porque fueron lugares que pasaron muy rápido. Luego, en el centrito, abrieron al poquito tiempo el Yellow Submarine, que ese no era discoteca, era un restaurante-bar en el que te podías parar a bailar. Fue un concepto que metió Memes Santos, que era el dueño, y que fue muy padre y muy exitoso en su momento. Luego, acá en Vista Hermosa estaba el Ajá. Allá en San Nicolás, en el hotel, en el Ramadain, estaba el Zaharis. Y había en el centro dos o tres, pero no íbamos al centro. La verdad, las cosas es que no íbamos a los del centro. Estaban, en aquellos momentos, en aquellos años, Enrique Montes. Y antes de DJ. Aparte, Enrique era el DJ del Ajá. Pero él trabajaba en Cono, en Radio Cono. En Radio Cono. En Radio Cono. Y él también iba a trabajar a un lugar del centro, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque nunca fui. Y había dos o tres discotecas en el centro, populares, en las que iba mucha gente, y se divertían muchísimo. Y luego estaba este otro, ¿cómo se llamaba este? Lacho Pedraza, ¿cómo nombre? Lacho Pedraza, tipazo, tipazo Lacho, que también, no sé si era dueño de una discoteca o iba a trabajar en una discoteca en el centro de Monterrey. Y también tenía un exitazo, estaba lleno siempre de esos lugares. La verdad es que fue una gran época. Pero tú, a pesar de que te gustaba también salir de noche y las muchachas y demás, pero siempre responsable con tu jale. Muy responsable, con el trabajo, tomaba muy poquito, o no tomaba nada. Luego aprendí que es muy aburrido eso. Que qué necesidad hay. Qué necesidad, ¿verdad? Y entonces, en aquel entonces empezaban las drogas a proliferar. Me acuerdo muy bien la primera vez que me ofrecieron marihuana. Bueno, me di una espantada tremenda. Y luego, cuando me ofrecieron cocaína por primera vez, bueno, casi agarro a cachetadas al sujeto que me ofreció. Este, es un tema que lo tengo yo muy satanizado en mi vida. Nunca, jamás en mi vida he consumido una droga. Nada. Nunca. Jamás. Ni por... Por ningún motivo. Y entonces, yo tengo, yo crecí con esa situación en contra de las drogas. No tengo nada en contra de quien les gusta consumirlas y en contra de quien les gusta manejarse de esa forma en su vida. Cada quien hace de su trasero un reguilete. Pero yo nunca lo hice. Nunca lo he hecho. Y espero nunca hacerlo. Tengo una fobia por eso. Y tengo, así como María Julia tiene fobia a los patrones de mezclilla, yo le tengo una fobia a las drogas. No quiero saber nada de ellas. Es algo que simplemente... Que te causa problema. Que me causa problema y muy serio. Perdí amistades, para que me entiendas. Perdí. Dejé de hablarle, dejé de juntarme con gente. Entonces, cuando empieza todo este auge de las drogas, era como estar in. Era como lo de moda entre los chavos, ¿no? Íbamos mucho nosotros de chavos a Mazatlán, a Lila del Padre, a San Miguel de Allende. Eran los lugares a los que íbamos los regios. Íbamos a Lila del Padre, íbamos a San Miguel de Allende, íbamos a Mazatlán. Eran la parte en donde las fiestas especiales las pasábamos o los fines de semana light. Y entonces convivíamos con raza del Distrito Federal, con gente de Guadalajara, que también tenían acceso a ese tipo de viajes. Y conocíamos gente y hacíamos amigos. Y hacíamos lazos importantes que hoy en día prevalecen. Tengo grandes amigos que conocí desde muy jóvenes, desde que teníamos 16, 17, 18 años, que los conocí ahí. Pero te fuiste haciendo tú, Rosita, que eran gente sana. Todos. Que nada más eran festeros. Todos, 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 todos. Yo te digo, como te digo, yo perdí amistades. Yo me separé de muchos amigos que usaban enervantes. Te puedo platicar de un gran, gran amigo, el que voy a omitir su nombre. Que el día que yo me enteré que él fumaba hierba, fue tan mi decepción que nunca jamás le volví a hablar. Y se acabó. Hoy en día es legal. Ahorita platicamos también de... Cómo ha cambiado la vida, ¿verdad? De esas partes. Después de estar entre el ministerio, menor, bla, bla, bla. ¿Cuándo viene ya tu carrera fuerte en la abogacía? ¿Cuándo pones ya tu despacho? ¿Cuándo te pones a los casos grandes? Entonces, fue un tema un tanto cuanto así como circunstancial. Yo trabajaba con papá, empecé, papá me mete a diferentes... Y no vivía con él, ¿eh? Ojo, no vivía con él. Pero trabajábamos, trabajaba en su despacho. Y entonces, él me pone a hacer prácticas para formarme en el conocimiento de todas las áreas. Porque en aquel entonces, las especializaciones o preespecializaciones eran así como para abogados esnovistas. O sea, ¿tú eres abogado? Sí, soy abogado. ¿De qué? De todo. Soy abogado. Así se respondía. Entonces, hoy en día, pues, hay que ser más especializado. Y entonces, papá, como te platiqué, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a los juzgados civiles, a las agencias del Ministerio Público, y hago prácticas en todas partes. Y un día, ni siquiera recuerdo cuál fue la circunstancia. Mi compadre Filiberto de la Garza, Filiberto de la Garza Santos, el abogado que es de mi edad, mi compadre, me dice, oye, compadre, vámonos a trabajar con papá. Trae ahorita mucha chamba, vamos a ayudarle. Mi compadre Filiberto estudiaba en la UR. Yo estudiaba en la Autónoma, él estudiaba en la UR. Entonces, me dice, compadre, vamos. Le digo, órale. Y entonces fuimos al despacho de licenciado Filiberto, y era el despacho del exgobernador, de Pedro Zorrilla Martínez, del exprocurador Filiberto de la Garza, del exdirector de la Policía Judicial, Arcadio Reséndiz, y del exsecretario general de gobierno. O sea, había puro picudo, puro picudo, eran cuatro picudos. Y entonces, era una oportunidad muy importante de crecimiento. Y entonces le digo yo, papá, y me dice, papá, pues, ve. Y entonces voy, entro a trabajar ahí, y trabajamos cuatro años. Despachábamos mi compadre Filiberto y yo en el despacho del exgobernador, en el privado del exgobernador Pedro Zorrilla Martínez. ¿Y qué edad tenías ahí hoy? Pues teníamos 19, 20 años. Ahí despachábamos. Y se sentían. En el despacho del exgobernador, en el escritorio del doctor Pedro Zorrilla Martínez, que había sido procurador de justicia, había sido gobernador del estado. Nosotros despachábamos en su privado. Entonces, esa parte nos daba mucho estatus, aunque tú no lo creas. Claro. Y empezamos a captar muchos negocios, Filiberto y yo. Empezamos a captar muchos clientes y nos fue muy bien. Y Dios nos bendijo a los dos con mucho trabajo y con un cúmulo de amigos y de clientes. Y te empieza a ir bien también económicamente en esa parte. En consecuencia, claro. Y muy chavito, güey. Muy chavo. ¿No te vuelves loco con eso? No, no, porque afortunadamente en la casa nunca faltó nada. Jamás. Ni en mi casa, ni en casa de mis abuelos. Entonces, ni en casa de mis tíos. Sí, no crecieron con ninguna necesidad, pero también es lo mismo vivir en la casa de la familia, la que vive solo, traes lana, traes morras. Pero cuando eres hijo de Monina, ay, cabrón. Ah, ahí te traía cortito. Claro, 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 claro. Mamá era la mujer más adorada de este planeta, como mi tía Latusa. Era la mujer más adorada del planeta. ¿Pero enojada? Ah, caray. Ah, caray. Entonces, derechito, más vale que derechito. Porque si te salías tantito del carril, no era ni con la chancla ni con el cinto, era con el fuete de caballería. Hija de un coronel de caballería. Y ahorita no les pueden hablar mal a los hijos porque... Ah, no, porque luego los meten a la casa de chocolate. Claro. Cabrón, claro. Sí, se ha cambiado mucho. Pero nunca he visto todos esos que crecieron con esa disciplina andar de grandes ciendas pendejadas. Ni traumados tampoco. Nadie se ha traumado por un chanclazo, ni por un cinturonazo, ni por un zape o por un carnuchazo. Nadie. Digo. Nadie se ha traumado. Cuando alguien vea esto nos va a escribir y va a decir, no, que piensa en retrógrado y bla, bla, bla. Pero pues cada quien piensa lo que quiere. Cada quien que piensa lo que quiere. Que es la ventaja. Después de ahí estar con Fili, ¿cuánto tiempo estás ahí? ¿Un rato? Un par de años o tres años estuvimos juntos. No, no se encabronó tu papá porque te fuiste. No, porque luego nos fuimos con él. Los dos. Los dos. Luego nos fuimos Filiberto y yo con papá. Papá nos mete a dar clases a la, a la, no. No, el inicio Filiberto primero nos metió a la facultad de administración de la UR a dar clases. Y luego papá nos mete a dar clases en la facultad de Derecho. Y los dos dimos clases juntos al mismo tiempo. Tanto en la administración de la UR como en la facultad de Derecho del Autónomo. Y estuvimos juntos muchos años. Luego él toma el servicio público y yo me quedo en la práctica privada. Años después mi compadre Filiberto abre su despacho. Bueno, más bien se regresa con su papá y ahí sigue. Ahí sigue mi compadre. ¿Cuándo te pones ya a litigar acá fuerte que empiezan los casos pesados? ¿Defendiste malandros? Nunca. Nunca, nada. Porque mucha gente tiene esa idea de que, no, este voy a defender a narcos. No, nunca estuviste en un caso de esos. ¿Te fuiste más a ese lado? Yo manejaba, yo siempre he manejado toda mi vida asuntos penales del fuero común. No del fuero federal. Y nada relacionado con narcóticos. Punto número uno. Y luego muchos asuntos en materia laboral. Fui abogado laboralista durante muchísimos años. Y por circunstancias de la vida he manejado todos los asuntos que tú te puedas imaginar de materia familiar. Y esa es una parte que muy probablemente sea la más conocida. Yo soy abogado de mujeres. Un cúmulo enorme de mujeres, sobre todo en mis redes sociales. Quien más me consulta y quien más son mis seguidores son mujeres. Son mujeres. Porque soy abogado de mujeres. De una u otra manera. Yo creo que eres uno de los que más ha divorciado en este estado. Sí. Y que ha atendido asuntos de... De violencia. Todo tipo de materia familiar. Violencia, violaciones, situaciones de defensa de menores. Entonces, porque de una u otra manera he logrado transmitir y conectar con las damas el aspecto de la defensa y muy probablemente de la protección. Y lo digo con muy falta modestia. O sea, no es algo que de lo que yo hable nunca. Tú me conoces, compadre. Jamás en mi vida lo hablo. Pero es una parte que de una u otra manera se ha dado. Y en la cual hemos brindado un servicio muchas veces, la gran mayoría de las veces, altruista. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando están violentadas no tienen con qué pagar. Claro, porque una de las maneras de que el hombre ejerce violencia también muchas veces es la parte económica. Claro. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia y de la limpieza de nuestro hogar y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters, especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para erradicar plaga de termitas pre y post construcción. Insectos rastreros y voladores, roedores, serpientes, plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades. Estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro. Y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos. Damos servicios en todas las áreas. En la industria, bodegas, comercios, residencias y fraccionamientos, restaurantes, escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno. Tenemos una promoción muy especial para ti, así que al adquirir cualquier servicio de sanitización, recibe totalmente gratis un litro de gel antibacterial o un litro de desinfectante natural. Mándanos un WhatsApp al 818181 0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México. ¿Cuáles son los números que aparecen en la pantalla? Claro, porque una de las maneras de que el hombre ejerce violencia también muchas veces es la parte económica. Claro. No solamente la violencia física o la psicológica, sino la violencia económica. Esa es la primera, la primera es esa, la violencia económica. Al momento de que hay una separación, viene la violencia económica y pues desafortunadamente las señoras no tienen con qué defenderse. Y hoy en día, de una forma muy elitista, se le llama asuntos pro bono al resultados. Es parte de todo como ha crecido. Pero las redes tienen, digo, ciertos años para acá. Antes de eso, ¿cómo se hacía fama un abogado? Yo creo que siempre ha sido de voz en voz. Siempre ha sido de voz en voz. Y los casos polémicos, los casos mediáticos, la prensa, ayuda mucho. Durante muchos años, o te maltrata mucho. También, ahorita platicamos de eso. Durante muchos años, eras un chavito que fuiste muy adelantado a tu época porque saliste temprano de la escuela, te pones a trabajar muy... Y siempre le traje, siempre le traje, siempre le traje hasta que un día dijiste, hasta aquí no más traje. Y cambias tu vestuario a rebelde, urbano, normal, nos vestíamos con camisas muy garigoleadas y cosas por el estilo. Pero la gente está esperando ver al abogado cuadradito como siempre lo habíamos visto. Cuando no tiene nada que ver con su desempeño profesional. Esa fue una parte... Un parteaguas. Un parteaguas muy recordado en mi vida. Que no creas que no lo quiero retomar. O sea, me encantan las guayaberas, sí. Me encantan las guayaberas, pero también me encantan las camisas Rebel Spirit. Me fascina. Tengo mi colección de camisas Rebel Spirit. Las tengo todas. A traje de los regresos. Me los tengo que poner a veces. Sí, pues digo, hay cuestiones que se... Ocasionalmente. Pero de diario no. No, ni por favor, que te paclamos que no. No, 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 no. Cuando fui funcionario público, cuando estuve como procurador, era necesario. Sí, es parte del protocolo. Era una cuestión necesaria porque es parte del protocolo. Más sin embargo, yo lo combiné mucho también con la guayabera y lo combiné muchísimo con los chalecos. Los chalecos de piel. Y entonces, este... Sí, también porque el gobernador también rompió con esa parte de salir con chalecos y demás. Jaime Rodríguez, que salía también con otra imagen. Por supuesto que no. Yo lo hice desde antes. No, tú lo hiciste toda la vida. Pero digo, él en el servicio público lo hizo como gobernador. Bueno, esa era su decisión. Yo, él y yo, jamás, nunca tuvimos una plática. De ningún tipo. Cada quien hacía lo que se le pegaba a su gana. Cada quien. Para atrás, casos mediáticos. Ese caso que conmovió a la ciudad fue un trancazo. Y sé que es un tema muy fuerte. Pero es un tema que, si te invito y no lo platicamos, van a decir, no, le platicaste, no le preguntaste. ¿Cómo llegas tú al caso de Diego Santoy y los niños Peñacos? Entonces, fíjate que, ¿quieres que te platique la verdad? Sí. Que muy probablemente nadie la sabe. Nadie la sabe. Cuando yo estaba, cuando el día 3 de marzo, que acontecen los hechos, yo no estaba en Monterrey. Yo estaba con mi comadre Judith Grace en Miami, grabando unos programas. ¿De casos de familia? ¿Te acuerdas de aquellos programas exitosísimos que tuvo mi comadre Judith? Ella es madrina de Paulina Mija. Entonces, ella me había invitado a mí como abogado para opinar sobre dos o tres, no me acuerdo si eran cuatro o cinco programas que grabamos en aquel entonces de casos de familia. Y entonces, fuimos a Miami. Estuvimos ahí unos días. Y estábamos muy a gusto. Y me acuerdo, así lo tengo total y completamente presente en mi mente. Íbamos saliendo del estudio de grabación. Y me dice Judith, me dice, oye, fíjate que acaba de pasar esto en Monterrey. Y asesinaron a los hijos de Terecos. Y entonces le digo yo, ¿y quién es Terecos? Me dice, ¿no te acuerdas de ella? ¿La de los horóscopos? No. Le dije, la de los horóscopos es Misada. Mi comadre, mi amiga de toda la vida, adorada. Porque crecieron ahí. Que la quiero ver feliz y que la quiero ver triunfar, ¿verdad? Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Sí, claro. Y entonces, mi mamá la adoraba, ¿eh? Mi mamá amaba a Misada. La adoraba. Monina adoraba a Misada. Fueron muy amigas en su momento. Y entonces, este... ¿No sabías quién era Terecos? No le dije, no sé quién es. Le dije, no, no sé quién es. Pues que sale en el Multimedios y que quise que en el Canal 12 en aquel entonces. No, le dije, no, no tengo ni la menor idea. Así queda la cosa. En la noche, que llegamos a su casa, me dice, a ver, está mi comadre Bárbara y te va a platicar. Me pasa Bárbara, Bárbara me platica del asunto, de lo que estaba sucediendo aquí en Monterrey. Y entonces le digo yo, pues la verdad las cosas no tengo ni la menor idea de quién sea. Déjame hacer un par de llamadas para saber investigar. Hago un par de llamadas, investigo, me platican cómo está el asunto. Y entonces, este... Le digo, bueno, ¿tú la conoces a ella? Pues es que es amiga mía toda la vida. Ok. Hasta ahí la historia en ese momento. Fue un approach del día que sucedieron los hechos. Otras personas, otros personajes intervienen en el asunto. En ese momento, hay situaciones adversas, hay situaciones que... Después yo capitulicé a favor mío, y sobre todo el caso. Y entonces, días después, viene una festividad de Roberto Mijo. Era un domingo. Muy temprano en la mañana, Roberto estaba haciendo la primera comunión. Y entonces, traíamos los nexteles, me acuerdo en ese entonces. Estábamos en la misa de la primera comunión, y me habla un abogado amigo mío, y me dice, oye, te voy a hablar fulana de tal. Nomás al ratito, porque estoy en la primera comunión. Y a los dos minutos, me habla Terecos. Y me dice, licenciado, soy fulana de tal. Sí, le dije, estoy ahorita... ¿En la primera comunión de mi hijo? En la primera comunión me dijo, le dije, denme media hora. Salimos, fui, atendí el asunto, y entonces, ahí viene una situación de enojo, de entendimiento por lo que había sucedido y por lo que había pasado. De empatía con ella. De empatía total, total y absoluta, con las víctimas. Y empiezo a empaparme del tema. Ese domingo, me empiezo a empapar del tema y empiezo a comprender lo maquiavélico que había sido este sujeto. Que afortunadamente, hoy en día está totalmente condenado a 70 años de cárcel. Y que no va a salir. Y entonces, seguimos, empiezo yo a ver el asunto. Y le digo, sí voy a tomar tu caso. Pero la verdad de las cosas, compadre, no era un asunto que a mí me interesara. O sea, económicamente, primero que todo, no había cero. Cero, ¿eh? Sí, era un paro para la amiga. Claro, era cero. Económicamente, el asunto no traía nada, ¿verdad? ¿Cómo le vas a cobrar a la mamá que le mataron dos hijos? Claro. Y que aparte, la otra hija estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital, en ese momento. Entonces, tomo el asunto y empiezo a tener una relación con la gente de la Procuraduría, con la gente de los investigadores, con la gente de servicios periciales, para saber qué es lo que estaba pasando. El día que veo las pruebas y que voy yo al escena del crimen y veo todo lo que había sucedido, no me quedó ninguna duda de lo que había sucedido. No había duda. No existe la duda. Todas esas mentes calenturientas que han dicho y pensado y que se han hecho una serie de tonterías mentales respecto de una participación por parte de Erika, están total, completa y absolutamente equivocados. El único responsable de los homicidios de los niños y del ataque a Erika se llama Diego Santoy Riverol. Entonces, la empatía fue tal que había que defenderlo porque aparte, a mí me embarga en ese momento un sentimiento muy fuerte porque Erika Sur era de la edad de Roberto Mijo. Ahorita, en este momento, Erika tendría 25 años. Entonces, había una empatía enorme por parte de esa situación, de cómo se habían desarrollado los hechos. Y luego vienen los famosos detenciones y los testigos del amigo que asiste a Diego, del hermano de Diego que también fue procesado y luego liberado, que hoy en día también está en la cárcel por venta de enervantes. Y entonces, esas situaciones a mí me hacen una empatía total y absoluta con el caso. Todo lo demás es historia porque todo lo demás es público. Fue público. Fue probablemente el caso más público y más mediático que ha existido en Nuevo León. En ese entonces, tú tenías guardia afuera de tu oficina por parte de los medios. Todo el tiempo estabas en todos los hoteleros, tanto de televisión como de radio, como corresponsales de otros lados, porque el caso se hizo un caso totalmente mediático. Y creo que salías más que cualquier conductor de televisión en la televisión. Claro, tres veces al día. En todos lados. A ver, en mi despacho estuvieron instaladas los cables de las tres televisoras durante un año y medio. No se llevaban los cables. Llegaban las unidades. Se han liquidado a estar mañana. Claro. Llegaban las unidades y entonces se conectaban a su propio cable y el cable iba de la calle al segundo piso a mi privado. Y entonces ellos ya había tripiés instalados. Estuvieron los tripiés instalados como ocho o diez meses. ¿Cuándo te enteras tú que Raquenel es la defensora de Diego? Ella ya estaba. Cuando tú llegaste, ella ya estaba. De hecho, yo entro al caso porque el abogado que había entrado primero no quería litigar con Raquenel. ¿Le tenía miedo? No lo sé. ¿Cuándo conociste a toda Raquenel? ¿La conociste? Fue compañera a mí en la facultad. Estaban juntos. Estuvimos juntos todo el tiempo. Y tenías buena relación con ella. Sí, claro. Se llevaban cordial y demás. Ahí no hablas con ella y decirle, oye, ve cómo está esto que defiendes. No. No. Mira, te voy a explicar algo. Por ejemplo, la ética del abogado establece que hay cosas que se pueden pactar, hay cosas que se pueden llevar a acuerdos, pero hay cosas en las que no se pueden llegar a acuerdos. En el homicidio de dos niños no se puede llegar a ningún acuerdo. No, pero que tú le dijeras, oye, ¿para qué estás peleando si no tienes nada que pelear? Ella fue contratada por un medio de comunicación. Ah, desde ahí estamos. Ella fue contratada por un medio de comunicación, un conductor de noticias que hoy es diré, oye, me acabo de enterar que es director de noticias todavía de una televisora. La contrató. Él le pagó para que defendiera a Diego. Para tener nota. Para levantar su rating porque siempre estuvo y siempre ha estado en el sótano. Estuvo, está y estará en el sótano. Y entonces, el rating jamás lo ha favorecido a este sujeto. Chiquitito, él. Chiquitito. Chiquitito. Y entonces, no nada más de estatura y de cuerpo, sino de espíritu y de mentalidad. Y entonces, este sujeto la contrata porque ella me lo dijo. Ella me lo confesó. Que la habían contratado. La familia de Diego no tenía dinero para contratar a un abogado. De qué manera contratas a Raquenel. No había manera. No existía. Un despacho caro. No existía. No existía la forma. Y entonces, este, ella entra al asunto con tan mala suerte que, pues desafortunadamente dentro de su vida, que era un tanto cuanto complicada, la meten a la cárcel a ella dentro del proceso. Allá por un tema en la Ciudad de México. Sale, retoma la defensa y luego desafortunadamente la asesinan. El proceso sigue. Dentro del proceso. Claro, por supuesto. Dentro del proceso, el abogado que siempre la auxilió a ella o que siempre estuvo a su lado, Julio, entra a la defensa y ahí va el asunto. El asunto termina con una condena. Esa condena se va a una revisión en la revisión la checan. El magistrado modifica la condena. Luego se va a amparo. Regresa al juzgado. La vuelven a dictar la sentencia y ahí va el asunto. Ahí va el asunto. Se hablaba este año de que querían reabrir el caso. No hay manera. No, no, no. Es que esas son especulaciones de mentes calenturientas de reporteros que no tienen ni la menor idea respecto de cómo se manejan los asuntos de carácter penal y mucho menos los juicios. Porque te voy a decir una cosa, compadre. Los únicos dos reporteros de la fuente que le entendían y que sabían de cómo se manejaba un proceso penal hoy en día no están dentro de ese ámbito. ¿Quiénes eran? Dorita. Dorita. Híjole, qué pena no acordarme de su apellido. Y el otro que acaba de cumplir en esos poquitos días que trabaja en Apodaca. Eran los únicos dos que le entendían a lo que era cómo se llevaba y se desarrollaba un proceso penal. Bueno, ellos dos ya no están dentro del tema. Y los demás reporteros no tenían la menor idea de qué estaban haciendo. Ellos lo único que hacían era ir a tomar la nota porque era la nota que levantaba el rating. Eso era todo. de esas teorías que toda la gente comenta en internet y demás se hizo se hizo un efecto muy raro de mucha gente o muchas chicas idolatrando al muchacho. En su momento así fue. Y de hecho una de ellas se casó con él y tuvo un hijo y lo estigmatizaron. El muchacho se llama igual. Desde ahí. Está estigmatizado el muchacho. Le pones una marca para toda la vida. Claro. Ninguna de esas teorías tienen nada de certeza, nada de cercanía. Tú estás completamente seguro de que como se manejaron las cosas así fueron. 100% seguro si un día entrevistas a personajes como Luis Carlos Treviño Berchelman que era el procurador de justicia en su momento o a Aldo Fassi que era el subprocurador de justicia en su momento. Te darás cuenta que no existía duda alguna de lo que había sucedido. La gente de servicios periciales los elementos de servicios periciales de la Procuraduría General del Estado hoy Fiscalía General del Estado son gente tan profesional que logran desarrollar y desenmarañar la trama de qué fue lo que sucedió en un lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque afortunadamente desde hace muchos años Nuevo León cuenta con los elementos suficientes para que técnica y científicamente se pueda demostrar qué fue lo que sucedió. Todo lo que has visto en toda tu vida desde niño en las series norteamericanas ahora existe y te voy a decir una cosa y más Nuevo León tiene más todavía mucho más tenemos un gran nivel de inteligencia de de primer mundo Nuevo León tiene un nivel de desarrollo en el área de servicios periciales ahí está el Iniciero Porfirio Díaz el director de hace muchísimos años él es un hombre total y completamente entregado a su trabajo el grupo de los peritos y todos los recolectores de evidencias de la de la AI son maravillosos porque es gente muy profesional es gente muy entregada gente que está total y completamente dispuesta a que su trabajo sea llevado a que científicamente y y en forma eh muy profesional demuestre qué fue lo que sucedió en un lugar de los hechos pero el muchacho nunca ha aceptado hasta ahorita no yo no 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 descartas no descarto que algún momento dado así como el mochorejas un día habló este muchacho un día diga la verdad porque a él le dieron un script de una mala película y le dijeron lo que tenía que decir entonces por parte de este periodista de su defensa de su defensa y yo quiero pensar que este periodista la verdad no no tengo no tengo las bases para decir que fue él el que hizo el script pero yo sí pienso que un muy mal escritor de una muy mala novela le dijo lo que tenía que decir porque no tenía nada que ver con lo que había sucedido pero cuando se repite mucho una historia en cierta parte de la mente colectiva empiezan a crear estas teorías claro y hasta la fecha hay foros hay escritos hay todo de gente que sigue defendiendo y creyendo que son otras cosas está muy cañón así y bueno desgraciadamente se perdieron unas vidas dos vidas una niña hermosa de cuatro años y un un jovencito un varoncito hermoso también de ocho años y le transforma la vida a la hermana mayor y a Tere a las dos hermanas y a Tere o sea es una tragedia familiar total y no nada más de ese lado porque la tragedia viene también del lado de él claro para toda su familia para toda la familia él tiene dos hermanos más uno de ellos está preso hoy en día acompañándolo en el penal el otro desconozco que haya sido pero el papá y la mamá también hicieron su vida cada quien por su lado la señora una mujer muy sufrida una mujer que ha batallado muchísimo una buena mujer que viene de buena familia que que de una u otra manera pues le tocó vivir esta situación tan tan terrible y el papá era un buen hombre tampoco era malo el papá también un buen hombre un hombre un hombre bueno de la colonia vista hermosa que trató de hacer su vida en bien ninguno de los dos escogió ni pensó que iba a suceder esta tragedia en su vida entonces es una tragedia familiar para ambas partes con estos 70 años que que tiene de condena por buen comportamiento bla 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 a los cuantos sale a los 70 bueno son 72 72 años si hasta los 72 sale no puede salir antes no no voy a voy a voy a corregir él sale 40 años de condena el caso de de Diego Santoy y de Erika Peña Cos es un parteaguas dentro de la justicia de Nuevo León es la primera vez en la historia en la cual un juez penal en lugar de meter a concurso así se termina en lugar de meter a concurso la pena la suma eso ya había sucedido en varios casos nacionales el primer caso mediático que se conoce que sucede eso es el caso de aquellos famosos narcosatánicos entonces ahí hay condenas de 300 años y de 350 años como en Estados Unidos han existido desde que existe el sistema penal en Estados Unidos entonces con 7 condenas perpetuas y 16 toda la vida de varias generaciones por muchos años y entonces porque no sabemos si la ciencia te haga vivir para siempre entonces vamos a vamos a prever esa situación y es la primera vez que sucede eso y a Diego si yo mal no recuerdo eran 150 y tantos años no si yo mal no recuerdo eran 138 años con 6 meses yo me acuerdo recién sale esa condena tú lo pusiste de estado de Whatsapp lo tuviste un tiempo como estado de Whatsapp son ciento y tantos años bla 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 entonces pero por el sistema penal de nuestro estado o de México tenía que cumplir 40 años forzosos nada más después de eso ya puede salir si sale Diego tendrá 61 o 62 años como que era hasta joven digo dentro de chavo digo sí porque vamos pero vamos para allá pero digo con un crimen de ese tamaño es poco y no fíjate como el tiempo pasa tan rápidamente y los delincuentes de una u otra manera logran obtener sus libertades este yo recuerdo yo estaba muy joven cuando el crimen de famosísimo famosísimo aquí en el sur de de la ciudad de del niño Hernán Villarreal aquel que que secuestraron te acuerdas probablemente haya sido de tu edad primo hermano de un amigo mío claro y y si éramos más o menos de la edad claro y fue un caso fuertísimo importantísimo fue un caso importantísimo bueno que sucedió que el tiempo pasó y los autores cumplieron su condena y salieron en libertad el tiempo pasa y no se puede olvidar como dice la canción pero de una u otra manera la legislación afortunadamente ha cambiado aunque eso no es preventivo el hecho de que existan condenas más duras no es preventivo eso no al criminal no le importa no le importa si lo van a poner en la silla eléctrica o va a tener seis meses de cárcel o va a tener diez cuando el criminal comete un delito el delito va en proceso no está pensando en esa parte eso es lo que menos está pensando o sea el endurecimiento de las penas no hace que exista una prevención al delito es un tema importantísimo que podemos tocar porque dentro de los foros nacionales e internacionales que me ha tocado tener la suerte de poder estar lo he platicado yo mucho y la verdad las cosas es que lo único que puede hacer el estado para resolver eso es la prevención al delito y la prevención no tiene nada que ver con el endurecimiento de las penas tiene que ver con un trabajo enorme y muy importante respecto de la oferta que le puede hacer el estado a un joven contra la oferta que le hace la delincuencia organizada si que calidad de vida me va a dar una contra la otra para yo decidir que voy a hacer el bien y no el mal claro porque hay gente que dice yo prefiero trabajar y vivir 10 años de este lado a pellizcarme toda la vida de lado bueno y es un tema muy penoso compadre claro en serio es un tema muy penoso eso viene ya de un problema social económico cultural de educación histórico que traemos compadre salud salud compadre y descubre el lugar donde encontrarás tu suerte mientras te diviertes y también pasas un buen rato mientras ganas lo mejor de todo es que solo con tu registro puedes elegir entre uno de los tres bonos de bienvenida podrás jugar máquinas juegos en vivo como blackjack ruleta texas holdem entre muchos otros o bien si lo tuyo son los deportes apuesta por tu equipo favorito visita foliaticasino.mx y tú así como yo atrévete a ganar un caso tan fuerte como ese mediático totalmente es muy desgastante y además te involucras emocionalmente lo que está pasando te involucras de una manera espeluznante a la cual en tu casa tu familia tu mujer tus hijos te dicen bueno que está pasando que está pasando porque llega un momento en el que estás 24 horas inmerso en eso y entonces si es un caso muy pero muy fuerte uno de tantos uno de tantos porque ese es el caso más mediático ese es el caso mediático de esos ha habido 50 compadre si que no que no ha pasado tanto o que no se ha interesado la prensa o que no le han dado tanto seguimiento pero en cada caso de esos estás hablando de una persona de una familia que ha sufrido una injusticia de vidas perdidas si y que tocan trastocan una familia como le haces para hacer una limpieza personal uff hace muchísimos años dentro de de probablemente las manías que tenemos todos los seres humanos yo tengo muchísimas y entre más grandes más tenemos más tenemos este el estudio el la motocicleta para mí ha sido un escape maravilloso en mi vida la moto el convertirte en biker desde niño ha sido un escape espectacular la práctica de las artes marciales que para mí es probablemente lo mejor que puede haber para el ser humano para mí lo personal como ejercicio y como disciplina que practicas yo entro a yudo a los siete años de edad estoy en yudo de los siete a los doce a los doce entro a kung fu con el maestro más chingón que ha existido en México el profesor Francisco Valles falleció el año pasado uno de los mejores maestros de artes marciales que ha tenido este país y a los dieciocho entro a taekwondo con dos de los mejores maestros de taekwondo de este país también Rafael Olivares y Marcos Puente los hijos de Marcos Puente este tienen la academia muchachos excelentes campeones del mundo y panamericanos internacionales también influye en una disciplina personal totalmente total y completamente y este el profesor Rafael Olivares también supe que falleció el año pasado este gente muy buena deportistas que que formaron a a gente en disciplinas que también te llevan a tener una disciplina en tu vida entonces las artes marciales el motociclismo la cacería el campismo hicieron que de una u otra manera yo tuviera siempre una forma de poder sacar la la presión que te llevaban desde muy chamaco las cuestiones familiares las cuestiones de la escuela los problemas con los amigos los problemas con la pareja y los problemas de la vida cotidiana así como las presiones profesionales después de de ese caso donde estuviste expuesto mediáticamente todo el tiempo te conoce todo el estado a donde ibas te conocían ya ya te conocía ya me conocía pero con ese bueno estabas que hasta en la sopa porque ese estaba todos los días pero ya había habido uno anterior en el que había estado durante tres años todos los días en la sopa que era cual de Gloria ese caso de Gloria Trevi también estuviste y no es como llegaste a ese caso porque llegaste cuando estaba en Brasil si ella estaba en Brasil ella Sergio y Mari estaban en Brasil doña Gloria Ruiz este busca a un abogado muy famoso un gran maestro jurista probablemente lo he dicho muchas veces en muchas entrevistas lo he dicho y lo repito fuerte y querido uno de los tres mejores abogados de México fíjate lo que estoy diciendo uno de los tres mejores abogados de México era el iniciado César Fentanes Méndez y a los otros dos no los conozco un hombre excepcional un hombre fuera de serie un hombre con una sapiencia jurídica con un un timing con una memoria fotográfica con todo lo que puede tener un individuo para ser abogado para desarrollarlo de la manera más inteligente más sagaz más oportuna más enfocada no he conocido a nadie impresionante impresionante el iniciado César Fentanes falleció el año antepasado falleció tenía tiempo de no saludarlo no estaba en el país o si estaba en el país él vivía en McAllen por cuestiones de carácter político también vivía en McAllen este yo me acuerdo cuando yo estaba en el Noti con María Juli con el Arqui no me acuerdo por qué caso pero lo mencionábamos mucho estoy hablando del 98 2002 lo mencionamos mucho él es el padre de lo que fue el movimiento nacional jurídico el Barzón un día la señora Liliana Flores Benavides me reviró y me dijo no el Barzón lo hicimos nosotros no estoy hablando del Barzón estoy hablando del movimiento nacional jurídico el que creó el iniciado César Fentanes Méndez fue un tema de defensa nacional en contra de los bancos por aquel famoso quiebre del país cuando el fuego aprobó eso fue una consecuencia o parte de cuando viene después en la transición de poderes de Salinas a Cedillo a Cedillo viene la famosa quiebra del país esa quiebra del país del error de diciembre del error de diciembre te acordarás tú que hubo un famoso político que lo entrevistan y le dicen es que que es lo que pasó dijo bueno es que nosotros es que nos dejaron la economía agarrada con alfileres y el otro contestó y para qué se los quitaron los alfileres estaba agarrada de alfileres entonces viene la quiebra del país viene un problema muy serio en el cual muchísimos mexicanos muchísimos cientos de miles de familias mexicanas perdieron todos sus bienes y el inicio Fentanes con esa genialidad jurídica que tenía crea el movimiento nacional jurídico del Barzón en el cual miles de abogados de este país aprendimos del gran maestro que era César Fentanes una forma distinta de cómo defender a los deudores de los bancos y el inicio Fentanes escribe 12 libros a lo mejor fueron 12 o 14 los tengo todos 12 libros espectaculares 12 libros de enseñanza jurídica total de cómo defender a los deudores en contra de los bancos y yo me sumo a ese movimiento y tengo la deferencia porque no lo puedo decir de otra manera tengo la enorme deferencia de parte de César Fentanes Méndez de que me abre las puertas de su casa que me abre las puertas de su corazón y me brinda su amistad y me hago amigo personal de él y entonces esas convivencias esa forma de de trabajar él me enseña muchas cosas que yo no había aprendido él tenía un background impresionante dentro de su vida había sido asesor de tres presidentes de la república una pistola había sido asesor de Díaz Ordaz había sido asesor de Luis Echeverría y había sido asesor de López Portillo el hombre había hecho todo lo que te puedas imaginar era un hombre con una capacidad intelectual un fuera de serie dentro de los leyes un fuera de serie no reconocido no reconocido pero un fuera de serie los que trabajamos con él lo sabemos y entonces un día lo buscan a él y él me invita al asunto y me dice Flores Treviño venga para acá venga McAllen necesito hablar con usted platicamos con Doña Gloria vemos el tema y empezamos a trabajar en la defensa y ahí entramos y ahí fuimos e hicimos y desarrollamos y tuvimos éxito que rápido lo resumiste tres años fuimos y tuvimos éxito que chula la cárcel como era la cárcel de Brasil porque estaba muy fea si muy fea tu fuiste fui a a las dos fui a la cárcel de de Brasilia y a la cárcel de Papuda que eran las dos donde estuvieron acá y en la primera en Brasilia estaban los tres y en Papuda nada más estuvieron Gloria y Mari y al estar los tres ustedes defendían nada más a los tres a los tres a los tres fue una imposición de ella ella dijo que tenían que ser los tres y y también se convirtió en un caso muy mediático que también hay mucha gente que conspira y que hace sus historias y demás y creo que también estuvo un medio involucrado ahí claro por supuesto el mismo casualmente el mismo medio nada más que uno nacional y uno local y el otro local no se deja no se deja pero ahorita ahí está también fue un caso difícil o era un caso normal pero mediático era un caso muy complicado porque los involucrados tenían su forma de pensar y su forma de dirigirse y su forma de llevar a cabo las cosas y entonces no todo lo que ellos pensaban se podía desarrollar judicialmente y mucho menos mediáticamente entonces se fue llevando conforme las cosas hubo muchas sorpresas para todos muchísimas sorpresas que hubo para todos dentro del desarrollo de ese asunto y logramos solventar todas y cada una de ellas y terminar y terminó con la libertad ajá de los tres sí de los tres que es cuando no solamente están los jueces sino está el público dando su veredicto está muy difícil eso ¿sabes qué compadre? te voy a explicar algo los seres humanos somos muy dados a creer en las conspiraciones nos encantan las conspiraciones a los seres humanos nos encanta buscarle tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro nos encanta buscarle tres y entonces aunque efectivamente en la vida real la verdad supera la ficción te lo digo como exprocurador general del estado la verdad es que nos encanta buscarle buscarle de más y entonces hay cosas que son muy claras porque aquí están los hechos aquí están las pruebas aquí está la resolución científica ah pero Pedro Infante sigue vivo y Elvis Freire también y 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 no sé quién más y y Juan Gabriel ah no no bueno pues te acuerdas lo que te he preguntado 500 veces que por qué le hacían tanto cuento al mequetrefe ese al al sujeto ese que hablaba de Juan Gabriel bueno en fin este nos encantan las conspiraciones quién mató a Kennedy cuántas veces trataron de matar a Fidel Castro existe o no existe el libro de los presidentes de Estados Unidos o sea nos encanta ese tema hay fantasmas o no hay fantasmas y somos conspiranoicos nos encanta nos encanta el tema a los seres humanos entonces hay cosas que son ABCD y no hay más más que ABCD de qué estaban acusados pues en aquel momento había la violación el el abuso de menores y otro delito que probablemente en este momento no recuerde eran tres eran tres delitos por los que estaban ellos acusados y el tema principal no era que vinieran a México y enfrentar a la justicia la justicia estaba total y completamente desvirtuada porque había un medio de comunicación que estaba ahí metido había un gobernador a modo en su momento había un juez más a modo en ese momento y entonces las condiciones legales no se daban para que pudieran tener una justicia total una justicia real esa es la verdad les daba miedo venir a México y los abogados sabíamos que no estaban dadas las circunstancias para que ellos pudieran tener justicia ¿por qué? porque sabíamos cómo se estaban manejando las cosas ¿y entonces cómo logran el éxito después? viene una situación especial en el gobierno de Chihuahua al juez lo cambian ese juez es el juez que estaba a modo antes pero a ver era un juez de consigna lo que se llama un juez de consigna y entonces ese juez estaba total y completamente influenciado y manejado por un poder superior para que tú me entiendas desobedeció cuatro veces es el mandato judicial de un juez de distrito yo pedí cárcel para el juez de Chihuahua porque no le hacía caso al juez de distrito el juez de distrito le había ordenado cuatro veces una situación y el juez de Chihuahua no le hacía caso juez contra juez juez local contra juez federal y no le hacía caso y tengo las copias de todo tengo todos los expedientes tengo todos los videos tengo todos los tengo guardados todo eso existe cambia de gobierno y ahí le dan gas a este juez al gobernador lo atacaron al gobernador sufrió un ataque un atentado en la escalinata no recuerdo de dónde de un teatro o del gobierno del palacio de gobierno por ahí era un juez ahí digo era un era un gobernador ahí que estaba a modo del propietario de un medio de comunicación y entonces el gobernador se va a Estados Unidos de Chihuahua se brinca a vivir a Ciudad Juárez después del del atentado y entonces ahí hay un cambio medio ¿hay un interino? no, 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 no no existe o no recuerdo que hubiera un interino él estaba en el otro lado y entonces este hubo una situación ahí en la cual bajó un poco la presión me acuerdo que yo tuve un par de conferencias personales con la embajadora de México en Brasil y a la embajadora la presionaba el presidente Fox porque Vicente Fox estaba involucrado en el asunto el asunto llegó a tal grado que Vicente Fox cuando fue a Brasil habló con el presidente de Brasil para pedirle la extradición y el presidente de Brasil le contestó que no lo podía hacer porque no es una cuestión de él y le dio una entrevista al presidente Fox con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Brasil y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Brasil le dijo que no que no podía violentar la ley internacional esto nunca jamás lo he dicho es la primera vez que lo hablo tienes la exclusiva compadre muchas gracias y se agradece se vienen para México después los convencemos de que se vengan ya que estaban las condiciones jurídicas necesarias para poder desarrollar el proceso como marcaba la ley y entonces se vienen a México y son liberados se libera a Mari Boquita se libera a Gloria y Sergio es condenado sin mal no recuerdo a un año o un año y medio por un delito menor y este y es liberado porque tenían cinco seis o siete no recuerdo muchos años ya guardados allá ellos detenidos así es un caso también muy fuerte muy terrible ahora y te gusta agarrar esos casos mediáticos o caes de rebote no los he buscado ojo no los he buscado ninguno ninguno de esos los he buscado y al no buscar y demás y te vuelve a caer una oportunidad muy grande que es el máximo logro de un abogado que ser procurador general del estado si por supuesto el honor más importante más grande de un abogado el honor más importante que puede tener un abogado alguna vez hayas pensado o que dice yo quiero ser procurador por supuesto por supuesto y como surge esta oportunidad digo la fama ya la tenías tienes toda la historia trabajando tienes mucho tiempo y te ofrecen viene digo yo había trabajado con un ex procurador con el licenciado Filiberto de la Garza había sido una experiencia fabulosa pero fabulosa porque la la calidez del licenciado Filiberto el conocimiento jurídico igual que mi papá aparte el trato de él de él conmigo igual que mi papá entonces la admiración por lo que había él hecho como procurador del estado yo por supuesto no existe ningún abogado que no quiera ser procurador hoy fiscal de su estado o que quiera ser magistrado es muy distinto es muy distinto el trabajo de magistrado a procurador pero es aspiracional ciento por ciento entonces mi trabajo siempre había sido como abogado litigante con afortunadamente mucho trabajo dentro de mi despacho y una aceptación social también bastante importante porque ya en el año 2000 empiezan las redes sociales a funcionar empiezan a trabajar y entonces empiezas a tener seguidores empiezas a tener gente que te sigue y que te busca y que te consulta y que te ve en el día a día y te tiene confianza y eres parte de su círculo y otros medios de comunicación más serios como el que tú trabajaste durante muchísimos años los dos bueno tú has trabajado en los tres cabrón si eres de los poquitos me falta TV Nuevo León yo si trabajé en TV Nuevo León yo tuve mi programa en TV Nuevo León y fuiste también el jurídico de TV Nuevo León y fui director jurídico de TV Nuevo León pero tuve mi programa varios años dos años en TV Nuevo León yo tuve una mesa redonda política chingona en el 98 y 99 pero si estuviste estuviste un rato en Gente Regia como asesor jurídico digo ibas y platicabas de temas jurídicos años siempre apoyando hacia el lado de la mujer hacia el lado de las mujeres entonces el tema de aspiracional pues la verdad de las cosas es que si te llevaba a buscar pero las condiciones políticas nunca fueron te voy a explicar por qué porque yo nunca fui político yo nunca he sido político a mí los partidos políticos me importan una pura sebestial y reverenda chingada no me interesa y entonces un día un amigo mío viene y me dice oye vamos a buscar la gubernatura de Nuevo León nos ponemos de acuerdo vemos como vemos un un momento especial que socialmente se estaba viviendo en el estado y veo yo que el proyecto era muy bueno porque el proyecto era fabuloso en el powerpoint en el powerpoint era fabuloso era buenísimo el proyecto y entonces lo aderezamos juntos una tarde lo tengo perfectamente en mi mente en el en el restaurante del hotel Zafi de Pino Suárez ahí lo aderezamos una tarde el proyecto de gobierno la forma en la que íbamos a buscar que él fuera gobernador y nos aventuramos con tal suerte que ganamos y fue gobernador se 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 marcó un hito en la historia porque fue el primer gobernador independiente del país y y toda la gente estaba muy feliz porque mucha de esa campaña fue a través de las redes fue fue lo primero mediático a través de las redes que fue viral bla 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 y y mucho de tierra y mucho de amigos y mucho de todo y se ganó así es y entonces te invitan a formar parte del gabinete me invita a formar parte del gabinete entro como el primer procurador independiente de este país nos ponemos a trabajar formo un equipo excepcionalmente bueno excepcionalmente bueno de trabajo dentro de la Procuraduría General del Estado fuimos un parteaguas de cómo se trabajaba dentro de la Procuraduría de la comunicación social de la Procuraduría hacia la ciudadanía invito a trabajar a los mejores a los mejores en su área en todas y cada una de las áreas vienen a trabajar conmigo al talento más importante de cada de cada de cada de cada una de las áreas el funcionario tiene tres cosas importantes que resolver primero que todo es el talento de los colaboradores que todos y cada uno estén capacitados para poderse desarrollar en su área profesionalmente y dar resultados segundo el presupuesto es el enemigo público número uno del funcionario el presupuesto nunca tienes dinero para nada cabrón y para nada es para nada en serio y tercero la delincuencia entonces lo primero que tienes que tener es talento de colaboradores que desarrollen las cosas realmente para poder solucionar los problemas de la gente a pesar de todos los inconvenientes que tienes claro y principalmente del presupuesto porque como no tienes dinero tienes que resolver los problemas con así de poquito de dinero a ti te tocó una época donde la delincuencia organizada ya estaba un poquito más abajito que en los años anteriores no no eso era total y completamente maquillado totalmente maquillado tuvimos que combatir la delincuencia organizada mira compadre te voy a platicar una cosa yo fui el único funcionario público que daba conferencias todos los días había conferencia de prensa diaria y yo daba un informe de lo que estaba sucediendo diariamente dentro de la procuraduría lo que se hacía las detenciones los procesos pero la gran mayoría de la prensa no los sacaba iban y no los sacaban hubo una vez que detuvimos a un capo importantísimo un capo importantísimo de un grupo de delincuencia organizada que este sujeto operaba nuevo león coahuila tamauripas durango y san luis potosí entonces lo detienen la policía ministerial y convoco a conferencia de prensa estaban todos los medios doy la conferencia de prensa exhibo todo lo que había pasado el logro ese famosísimo impresionante con la medalla la medallota que nos habíamos colgado el gobierno del estado de nuevo león por la detención de este sujeto en la cual ahí está en la cárcel todavía para que sepas desarrollamos esto y lo presentamos al sujeto y esto y todo lo que se ve detenido sale a sus órdenes caballeros damas y caballeros y se oía y yo qué está pasando entonces damas y caballeros a sus órdenes preguntas sesión de preguntas y respuestas y todos callados ya entendí gracias que tengan buenas noches me meto a mi privado y le digo a Bárbara que era la jefa de comunicación le digo dile a mi compadre Paco Cobos que ahí estaba afuera mi compadre Paco le digo dile que venga entonces viene Paco y digo qué pasó compadre y me dice pues es que nadie quiere preguntar ¿por qué? pues porque tenemos miedo ese era a lo que te enfrentabas eso situaciones son las que te enfrentabas fuerte muy fuertes toda la prensa callada porque teníamos detenido un capo y nadie quería preguntar nada porque no quería ninguno de los periodistas ni de los reporteros exponerse por supuesto que recibiste amenazas no nunca jamás de ninguno bueno posteriormente pero en esos momentos no ¿cómo es el nivel de estrés de una persona que tiene ese nivel de responsabilidad? el nivel de estrés es al nivel al grado de que dormía yo tres horas diarias y aumenté 36 kilos de peso comiendo nada tú me conoces sí 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 tú sabes tú tenemos 25 años de ser amigos cabrón ¿cuándo me has visto comer no no de atascarte nunca en la vida jamás bueno sin comer nada comiendo nada el nivel de estrés me llevó al grado de aumentar 25 kilos o 30 kilos más y te llegó a afectar en la salud aparte de la gordura dormía dos y media a tres horas diarias ¿y sabes quién te lo agradece? nadie nadie te agradece eso ¿y sabes quién son los afectados? tu familia tus hijos tu mujer tu papá tu mamá tus hermanos ellos son los afectados son criticados por algún medio de comunicación por cosas absurdas y mentirosas porque eres un blanco político además claro y entonces de estar en una posición donde ok yo hice el caso de Gloria Trevi hice el caso acá y te pones a los madrazos porque es exhibirte a los madrazos y cosas que muchas veces no vienen al caso me acuerdo que salió una nota de que te habían detenido en Las Vegas una cosa así ¿qué fue eso? la cosa más absurda del mundo el asunto más absurdo del mundo yo he ido a Las Vegas ¿desde que estás chavo? desde que tengo 16 años la primera vez que fui a Las Vegas tenía yo 16 años de edad y yo creo que no hay nadie en este mundo que no le guste Las Vegas así es para acabar pero claro entonces es Disneylandia de los adultos Disneylandia de los adultos te la pasa a todo dar y no porque juegues no necesariamente puedes puedes irte a los shows puedes irte de compras puedes irte a visitar hoteles pero cada quien le puede encantar a Las Vegas claro y entonces yo he ido toda mi vida un día por una cosa así una situación totalmente absurda al llegar yo a migración me detienen y entonces tú acuérdate que en Estados Unidos el tener una ficha de identificación policíaca es lo más común que existe el 97% de los norteamericanos tienen una ficha por una falta de tránsito por una ebriedad por cualquier cosa por lo que sea te detienen y te ponen unas fotografías eso es así en Estados Unidos todo mundo tiene así el 97% de los norteamericanos tienen una ficha de identificación policíaca y entonces al llegar allá me detienen porque había habido una confusión respecto de una situación que yo tenía de una deuda con un casino yo ya la había pagado me detienen en migración vamos a la policía y en la policía se aclara el asunto y Mr. Flores que le vaya muy bien eso nunca llegó a una corte nunca llegó a un juez nunca hubo nada de eso nunca estuviste detenido jamás eso no existió o sea no hubo una corte no hubo un juez tan es así que cuando yo demostré eso en el Congreso del Estado de Nuevo León pues lo entendieron porque yo llevé todas las pruebas todas las pruebas las llevé entonces pero mediáticamente si te puede ah bueno pues hay un medio de comunicación que por alguna causa no me quiere creo que porque soy mazón creo que porque soy un libre pensador creo que porque ellos no entienden lo que es la mazonería y lo que no entienden lo que es un libre pensador y entonces piensan que única y exclusivamente los que están arrodillados ante un sacerdote católico son las únicas personas que merecen vivir en este planeta y entonces por eso me juzgaron y me y me crucificaron peor que a Cristo en su momento porque te estaban pegando diario todos los días todos los días y cuando viene tu salida de eso hicieron escarnio hicieron escarnio tan absurdo fue tan absurdo como que el procurador tiene de secretaria particular a su prima hermana desde hace 35 años tú la conoces no más de toda la vida alma rosa tiene 35 años conmigo o más desde que desde que estás chavo de toda mi vida mi secretaria particular toda la vida ha sido mi prima hermana y como que a quien le voy a tener más confianza que a mi prima hermana me pregunto yo y que finalmente tiene toda la vida contigo claro entonces esa fue la noticia de ocho columnas de ese medio de comunicación y y eso hace que que salgas de la procuraduría hubo una parte muy importante respecto de eso otras circunstancias políticas se dieron también en esos momentos y entonces yo decidí es el momento de decir me voy y regresarme a mi despacho cuando tienes un puesto de esa de ese nivel hay una cantidad de vividores se podría decir o de falsos amigos de aduladores que todo el tiempo si milik y si milik para acá y todos te dan coba para todos lados tú lo viviste tú estuviste ahí tú tú viste todo lo que sucedió y después cuando pasa todo esto se hace un filtro y una limpia afortunadamente compadre afortunadamente ese es un tamiz en tu vida afortunadamente Dios ha sido muy generoso conmigo y ha sido muy benévolo como para que yo me dé cuenta alma rosa se ríe y me dice es que tú tienes una bola de cristal y tú siempre estás adelantado no se necesita más que un poquito de talento para entender la forma en la que el ser humano se comporta el ser humano tiene ciertas formas de comportarse y entonces cuando tú aprendes eso tú sabes lo que va a pasar siempre sabes lo que va a pasar cuando tú aprendes cuando no aprendes bueno pues la vida te va a dar golpes y golpes y golpes y golpes y algún día entenderás y algún día aprenderás pero un libro importantísimo son los dichos rancheros aprendete los dichos rancheros y vas a saber como es la vida si es sabiduría de madrazos urbana de madrazos de lo que hemos vivido todos ahí y después de que pasa todo esto regresas a tu vida privada a tu despacho y regresas a tus asuntos de siempre cambia ese nivel de estrés cambia tu vida como te replanteas el futuro como afortunadamente durante toda mi vida yo me desarrollé en la práctica privada y la gente que de una u otra manera confía en mí siempre me ha buscado y siempre les he contestado porque no hay nadie que te pueda decir que yo no le conteste yo le contesto a toda la gente que me escribe y toda la gente que ve este programa que me escriba en mis redes sociales en mi twitter en mi facebook en mi instagram que me escriba directamente en un mensaje directo a todos les contesto no quiere decir aclaro quiero a ver voy a aclarar muy probablemente la gente que escribe en el muro o en forma pública a lo mejor no les contesto a lo mejor no lo hago pero a todo aquel que me manda un inbox yo le contesto a todos y lo hago yo no lo hace Juan no lo hace Pedro no lo hace gente contratada lo hago yo y yo tengo algo yo tengo algo que no se quien mal lo haga a todos mis seguidores los felicito todos los días por su cumpleaños muy pero muy feliz cumpleaños a todos a todos toda la gente que cumple años todos los días yo me tomo el tiempo en la mañana de felicitarlos por su cumpleaños si a todos de hace muchos años desde que puso los cumpleaños facebook desde que facebook me te avisa quien cumple años yo felicito a toda la gente esa es una enseñanza que me dio don Roberto González Barrera el maseco el dueño de maseca no es algo que se me ocurrió a mi porque yo yo no tengo falsa modestia o sea yo no digo yo soy el creador nada de mi madre cabrón las cosas no hay nada nuevo bajo el sol don Roberto González Barrera un día me dijo lo que él hacía todos los días en la mañana y entonces todos los días en la mañana él en su oficina su secretaria le pasaba los cumpleaños de las personas importantes y él les hablaba tres minutos a cada quien entonces don Roberto se gastaba 15 o 20 minutos de su día felicitando por su cumpleaños a las gentes interesantes pero esas personas hasta el día de hoy dicen a mí me habrá don Roberto para felicitarme bueno yo felicito todos los días a mis seguidores de Facebook y te enseño mi inbox te enseño mi inbox ahí está y te llegan cientos si te pasas un rato ahí contestando y demás que también muchas son consultas y les das asesoría los mandas al despacho y ya se le da el seguimiento a los casos como debe de ser claro te replanteaste tu vida después de bueno más bien te decepcionaste cuando saliste de la procuraduría no la verdad las cosas es que yo creo que era el momento de regresarme a la práctica privada y era el momento de dejar el gobierno que en este momento estaba en el poder en Nuevo León porque la verdad las cosas estaban sucediendo cosas en las que yo no estaba de acuerdo se estaban orquestando situaciones que muy probablemente hoy por hoy truenen que muy probablemente hoy por hoy haya resultados por parte del nuevo gobernador entonces yo dije a ver yo no quiero ser parte de esto y me fui me fui hubo muchísima gente que me lo aplaudió hubo mucha gente que me reclamó mucha gente me reclamó y mucha gente me escribió y mucha gente me dijo por tu culpa por ti hicimos votamos llevamos a cabo bueno los proyectos al final de cuentas en el papel son muy bonitos en la práctica son diferentes y en muchas condiciones para hacerlo no hacerlo y ya cada quien sabe en su mentalidad si lo cumplió o no lo cumplió así es tú te sientes satisfecho con lo que hiciste lo que yo hice yo me siento extremadamente satisfecho extremadamente satisfecho en lo que yo hice desarrollamos cosas hicimos cosas que nunca se habían visto llevamos a la Procuraduría General del Estado a niveles terrenales que nunca jamás se habían visto Adrián de la Garza Adrián de la Garza siendo Procurador hizo muchas cosas sentó bases interesantes e importantes respecto del contacto con la gente y yo las seguí porque eran cosas que eran extremadamente buenas entonces nosotros no hicimos cosas adversas de ningún tipo ayudamos a muchísima gente creamos muchísimos puestos de ayuda social de atención social que nadie los había llevado a cabo y nadie es nadie al final de cuentas también los antecesores dentro de la Procuraduría el otro día Leti Benavides a la que admiro y quiero muchísimo porque Leti es una periodista íntegra ella sí y entonces Leti me invita la semana pasada a una entrevista en la cual estuvimos tres exprocuradores el iniciado Juan Francisco Rivera Bedoya Luis Carlos Treviño Berchelman y un servidor entonces estábamos los tres hablando y platicando sobre cuál es la visión de seguridad respecto del futuro de Nuevo León y los tres tenemos nuestros conceptos y nuestras ideas y nuestra visión con una brecha generacional entre los tres claro totalmente estás de acuerdo estás hablando de 20 10 años de diferencia entre los tres yo estaba en la prepa cuando estaba Juan Francisco Rivera Bedoya porque su hijo estaba ahí y después con el licenciado Luis Carlos y ahora la última parte tuya si son tres maneras de ver las cosas totalmente y de un trabajo y de un trabajo distinto para que tú me entiendas cuando mi padrino el iniciado Rivera Bedoya fue procurador tenía 56 agentes del ministerio público en Nuevo León ¿y tú? 700 ya me entendiste cuando él fue procurador había 350 empleados en la procuraduría a mí me tocaron 3069 empleados en la procuraduría entonces es un monstruo distinto es un dinosaurio que caminaba había que hacerlo que caminara más rápido y para eso implementamos con un grupo de gente con talento que esa es la parte importante compadre la gente con talento hay una historia ahí de están los juicios orales que eso es nuevo dentro de relativamente nuevo dentro del sistema penal acusatorio a los encargados porque no hablaban en público antes entonces les llevaste a un entrenador a un maestro de teatro un maestro de histrionismo y contraté a nuestro compadre Hugo o sea llegó un momento en que a ver el balón con el que jugaba la justicia era un balón redondo pero resulta que hoy es un balón ovoide y entonces como es un balón ovoide necesitamos uno que le sepa el balón ovoide no uno que le sepa el balón redondo el tuca ya no me sirve necesito a Tom Brady para que venga y me diga cómo jugar con el balón ovoide y entonces nos enfrentamos en que en las audiencias los agentes ministeriales y los agentes del ministerio público se empanicaban a la hora de hablar con el juez porque no sabían de oratoria porque no sabían de histrionismo porque no sabían actuar porque no sabían cómo comunicar a la gente lo que estaba pasando y cómo hacerle entender al juez el desarrollo de una carpeta de investigación y entonces en una reunión de procuradores todos estábamos hablando lo mismo y yo digo ese es el tema no más que yo tengo un chingo de amigos que si le saben a eso y entonces el que estaba libre era mi compadre Hugo Santos y le hablo a Hugo le digo diga compadre venga para acá necesito que a los elementos de la policía ministerial y a los ministerios públicos les des clases de histrionismo necesito que los enseñes que se la crean y lo hablen como necesito que los enseñes a ser oradores necesito que le transmitan al juez lo que pasa en una carpeta necesito que puedan hablar necesito que no se apendejen necesito que de una u otra manera al momento de que los interroguen puedan responder con la verdad que respondan con lo que sucedió que respondan conforme a la investigación y que no se equivoquen y Hugo se me queda viendo y me dice oiga compadre ¿usted quiere eso? sí güey quiero eso y entonces desarrolla en un desarrolla Hugo un grupo muy fregón dentro de la dirección de capacitación que existía en ese momento en la procuraduría y empieza a darles clases y empezamos a tener muchos casos de éxito con fiscales que ya logran desarrollarse ante un juez y que ya logran contra un un abogado de la práctica privada que muy probablemente ya había tomado sus cursos y muy probablemente los había tomado en el extranjero ya la procuraduría tiene los elementos para poder tener un sujeto que llegue ante el juez a nivel y le determine porque yo Roberto Flores me paro y yo hablo yo hablo pero hay quien está acostumbrado a todo escrito y con todo el lenguaje técnico y a la hora de hablar no te va a transmitir nada de eso la verdad es que implementaron una manera muy buena de buscar el éxito en esas partes y creo que creo que les funcionó salud compadre salud compadrito y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta son nada más y nada menos que de chocolate muebles ellos tienen una gran variedad en salas comedores recámaras mesas de centro accesorios tapetes y mucho más a mí me encantan todos sus productos ya que son la combinación perfecta entre calidad buen diseño y precio justo así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles ocuparé un tema que es muy un tema muy tabú que es lo que lo que mencionas ahorita de los mazones que antes era una sociedad secreta y se convirtió en una cosa discreta porque también encuentras mucha información en internet que antes no había manera de conseguirla la gente tiene una idea muy equivocada de lo que son los mazones como pudieras sin ahondar en eso compartirnos que son los mazones vamos por el segundo puro compadre dale ya está el primero ya se acabó vamos por el segundo puro en en el cenicero de Don Rómulo en el cenicero de Don Rómulo cabrón o sea estamos estamos trabajando en el cenicero de Don Rómulo que esto para mí es un honor impresionante que ojalá mis nietos y mis bisnietos lo valoren respecto de los míos es un tema muy complicado porque al final de cuentas los tabús religiosos en el mundo no en México en el mundo son totales y absolutos los mayores crímenes de la humanidad se han llevado a cabo y se han desarrollado se desarrollan y se llevan a cabo hoy en día por cuestiones religiosas entonces la masonería es una sociedad que de ser secreta pasó a ser discreta en la cual te voy a revelar un secreto que muy probablemente se enojen muchísimos de mis hermanos mazones el punto más importante que es lo que la gente ignora la condición sine qua non para poder ser mazón es creer en Dios si tú no crees en Dios no puedes ser mazón o sea un ateo no puede ser mazón por supuesto que no pero el ateo el ateo es la situación más absurda porque el ateo niega la existencia de Dios entonces sabe que existe fíjate lo absurdo de eso el ateo niega la existencia de Dios entonces quiere decir que si existe y entonces digo que no existe ya me entiendes entonces la parte principal para poder pertenecer a una logia mazónica a un taller de mazonería es creer en Dios si tú no crees en Dios no puedes pertenecer es una fraternidad la más hermosa y la mejor del planeta tierra tiene 5.770 años de existir en este mundo porque la más antigua porque si es tienes que creer en Dios porque la religión está como en contra o le tiene como tirria porque las religiones la gran mayoría no todas pero la gran mayoría de las religiones están sentadas sus bases en el miedo y están sentadas sus bases en el diezmo y entonces eso conlleva a que el libre pensador no comulgue con sus formas de pensar que sucede que si tú revisas los anales de la historia del planeta del mundo los libres pensadores han sido los grandes próceres de la humanidad en todas partes del mundo en todos lados el libre el libre pensador el que no está ligado estrictamente a un dogma es el que lleva a cabo las revoluciones es el que lleva a cabo las insurgencias es el que lleva a cabo los desarrollos de un pueblo y entonces esa parte para los dogmáticos religiosos no les interesa no les gusta ni comulgan con ella ese es el punto todo lo demás es pura mentira todo lo demás son cosas inventadas por gente calenturienta de mentes calenturientas todo lo demás son absurdos todo lo que se hable o se escriba no son más que situaciones absurdas ese es el punto medular y te lo digo te lo digo con muchos 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 y tú lo sabes muchos años de estudio con muchos reconocimientos de muchos países y sobre todo con un gran amor por la humanidad a mí lo único que me interesa es que la gente tenga libertad justicia y felicidad es lo único que me importa lo demás tenemos que pagar impuestos y nos tenemos que morir no hay vuelta de hoja todos parejo así es pero si inventan unas historias en internet también de cosas muy extrañas la mayoría la mayoría de los presidentes de eeuu han sido mazones no eso no es cierto no ni los de méxico bueno benito juárez si era si benito juárez si claro por supuesto por supuesto y porfirio y porfirio y te puedo decir de un chingo más pero eso no tiene nada que ver respecto del desarrollo del pueblo y george washington el fundador el padre fundador de la patria de eeuu claro que también que era y hay mucho simbolismo amazónico en las cosas de eeuu en el billete de un dólar está en el billete más reconocido y más importante del mundo y de más movimiento y de más movimiento del mundo por supuesto pero no tiene nada que ver con el desarrollo de la vida social ni con el desarrollo de la vida cotidiana es un tema que muy probablemente mucha gente lo tiene sin estar enterados se llama libre albedrío cuando tú tienes libre albedrío tienes todo para llevar a cabo las cosas más importantes y el desarrollo de tu vida y el de tu familia y el de tu entorno fuera de los dogmas los dogmas religiosos son la parte más complicada de quitarte para poder desarrollarte como ser humano a ti te inculcan y te dicen una serie de cosas que son pecados yo te pongo aquí en este momento aquí olín cabrón va olín dime quién lo dijo ahí está el olín dime quién lo dijo quién dijo que esas cosas son pecado no va a faltar quien te diga es que la biblia dice bueno dime doble quién escribió la biblia sí porque fue un pedido descompuesto y luego te dicen no bueno es que el antiguo testamento bueno pues triple dime quién escribió el soar dime quién escribió la torá y dime quién escribió el nuevo testamento y entonces le podemos poner cuatro veces encima un hijo contra un marrano ajeno pero si está muy estigmatizado y cuando yo he conocido y estado yo lo único que veo es fraternidad claro y en cualquier parte del mundo porque a donde llegues ya hay ya hay un mazón son hermanos tú eres uno de los grados más altos que hay o el más alto que hay eso conlleva a estudiar mucho mucho y más y eso también es como heredado desde dónde viene la historia amazónica de tu familia que yo sepa y tenga registros por el lado de los flores cinco generaciones arriba por el lado de los estreviño cinco generaciones arriba por el lado de los garza seis generaciones arriba por el lado de los cervera cuatro generaciones arriba que yo tenga registros o sea creciste con esa parte parte de la familia parte del crecimiento de hombres buenos libres y de buenas costumbres así es ahora vamos a las motos que es una de tus pasiones cuál es el viaje más largo que has hecho así de plano el más largo que he hecho vamos a empezar por el principio la moto te la regaló a los tres años a los tres años me regala papá mi primer moto a los cinco otra a los siete otra a los nueve otra a los catorce otra y nace Brenda por la moto claro por supuesto porque pasabas por la vecina y así y luego te brincaste la barra y bueno y entonces de ahí para allá viene una una pasión por las motos una pasión por las motos y por viajar la primera vez que agarro carretera tenía yo diez años de edad y me fui con un grupo de amigos de Monterrey a Nuevo Laredo traía yo una carabela mini 100 te acuerdas de la de la motocicleta de Doña Naborita la mamá de Gordorjo Gelatino la de los la de los polivoces era esa era una mini 60 en una carabela mini 60 que andaba Doña Naborita hecho a madre corre y corre por todo por el campo de fútbol y por la este por la vecindad y todo eso bueno esa era una mini 60 yo tenía una mini 100 una moto que es icónica para la gente de mi edad y entonces un grupo de amigos creo no lo recuerdo muy bien pero creo que mi compadre Memo Cantú el actor el que habla así Guillermo García Cantú Guillermo García Cantú mi compadre Guillermo García Cantú vecino mío de toda la vida de la colonia Vista Hermosa que habla así con la voz muy una voz chingona mi compadre es una pinche vocerrón chingona y es un súper actorazo súper actorazo mi tía Coti su mamá adorada la vi hace muy poquito me fue a ver a la oficina este creo que mi compadre Memo también fue ese viaje no lo recuerdo vivíamos nosotros en la colonia Vista Hermosa y entonces un grupo de racilla un poquito más grande que nosotros pues es que vamos en las motos a Nuevo Laredo si vamos un huerco de 10 años nomás imagínate sin decirle a papá ni mamá porque te podían agarrar sin taras no te iban a dejar bajo ninguna circunstancia salir de la colonia y entonces salimos un sábado muy temprano y nos fuimos al llegar a Sabinas estábamos llorando estábamos llorando llorando ya de veras por lo que había pasado por la travesura que estábamos haciendo y entonces en Sabinas los chiquillos que estábamos llorando decidieron los grandes regresarnos y entonces dos se quedaron sin gasolina y otros tuvieron que regresar al pueblo a traer gasolina en unos bidones para echarle gasolina a todas las motos para poder regresar a Monterrey esa fue mi primera aventura en carretera en motocicleta y de ahí para allá pues que te puedo decir compadre la república mexicana la he recorrido tres veces toda completa de Mérida en Sinada y el pilón como Sinada así decía el de Rayovac ¿verdad? aquel anuncio no me acuerdo entre el zapato y el pantalón esta es la talla de extinción Donnelly Donnelly ¿y para el norte? en Estados Unidos he recorrido Estados Unidos lo he recorrido dos veces completo de Nueva York a Los Ángeles y por la ruta 66 y el Highway 1 y hace muchos años hice con algunos amigos la ruta de toda la baja que es te vas de Monterrey a Mazatlán en Monterrey agarras el ferry llegas a La Paz y de La Paz toda la baja hasta llegar a Seattle Washington de ahí puedes hacer una parte de Canadá y puedes brincar Alaska es medio complicado pero lo logras hacer lo logras hacer en aquel entonces yo no fui a Alaska con unos amigos con mi compadre Federico Martínez y creo que iba Armando Armando Salinas porque precisamente se vino el Carlos Santoy y entonces yo yo no fui a ese yo me regresé por por esa parte ellos se regresaron ellos si fueron yo no fui a Alaska pero he recorrido y en Cuba toda toda Cuba y has enviciado gente porque también Carmona compró moto y y mi compadre Enrique Ayala y todos los que te voy a platicar la historia de Quique cuando no sabía las veas ahí va y pum 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 ese es genial hay historias muy divertidas y también es una fraternidad con los bikers claro esa es una fraternidad chingona la fraternidad de los bikers es una fraternidad chingona yo he formado tres motoclubs y este y ha sido excepcional porque de una u otra manera la gente que tiene una pasión por por la por el motociclismo tiene una convivencia muy padre muy muy padre y entonces agarras de que el fin de semana vamos a tal parte y vamos a tal parte y vamos y venimos y entonces la pasas muy bien muy muy bien hace muy poquito este mi compadre Federico Martínez al que lo reconozco como uno de los mejores road captain que hay o que ha existido en Monterrey un tipo que él y yo junto con con otros fuimos de Monterrey a Milwaukee y de Milwaukee a Chicago Chicago a Canadá recorrimos toda la frontera de Canadá hasta Quebec de Quebec bajamos a New Jersey Nueva York los Montes Apalaches hicimos un viaje excepcional excepcional él era el road capital él era el que nos llevaba con mapas de mano de los de antes con mapas no con un GPS ahorita que el GPS ahorita el GPS te lleva donde quieras no él sin equivocarse en ninguna entrada y en ninguna salida de todos los freeways de Nueva York así ahora también la tecnología de las motos ha cambiado muchísimo hoy el día de la primera que tuviste ahorita que estás en un avión que va por la tierra o sea ha mejorado también esa parte muy cañón la primer Harley Davidson que tuve era un era una pesadilla güey era una pesadilla era una pesadilla era una moto dura era una moto que se descomponía cada tres cuadras que aventaba aceite por el por por una un aspersor que tenía un respirador que tenía acá en el en el carburador y entonces el pantalón de mezclilla estaba todo manchado todo manchado en la rodilla en la entrepierna y el chamorro tenía una mancha completa de aceite porque aventaba aceite por ahí el respirador que tenía pero fue la primera la primera fue tu primera que tuviste una una Dyna una Dyna White Glide que es la moto del biker gringo esa es la moto del biker es la moto que le regalé a Roberto mi hijo una Dyna White Glide esa es la moto del biker ¿y cómo se llama tu perrita? Dyna la más chiquilla se llama Dyna todas mis perras tengo cuatro perras Carly tengo cuatro perras y tres tienen nombres de motos Harley que tú la conoces Ultra y Dyna y la otra es la Beba la Beba ni modo pero pero tienen nombres de motos ¿qué te falta por hacer? porque digo has hecho todo en tu vida tienes libre albedrío eres un libre pensador ¿qué te falta por hacer? viajar que también conoces muchas partes del mundo afortunadamente Dios ha sido muy benéfico ha sido muy bueno y ha sido maravilloso conmigo y me ha dado todo lo necesario para poder viajar y para poder ayudar a mucha gente hoy en día ¿qué quiero? quiero seguir sirviendo seguir ayudando a la gente llevar la procuración de justicia a niveles que no han estado en México tengo muchas ganas tengo muchas ganas de que la procuración de justicia se desarrolle de una forma especial y seguir viajando me interesa mucho conocer el mundo tú sabes que a mí me encanta la historia me encanta hablar de historia soy un apasionado de la historia y estudioso de la historia soy un apasionado tú lo sabes entonces me interesa muchísimo seguir en ese tema y ayudar ayudar a todo aquel que me pide ayuda es bien en serio lo que te digo hace rato no hay nadie que te pueda decir que yo no le he contestado todo aquel todo aquel que me escribe todo aquel que se le contesta siempre que se le da una respuesta y te voy a platicar algo que a veces a veces es como así frustrante oiga licenciado traigo este problema si ya se haya asado ok entonces yo les contesto hágame el favor de explicarme un poquito más de su asunto para evitarle que se dé la vuelta o sea porque yo desconozco si tienen los medios o no tienen los medios para poder ir a mi oficina a platicar conmigo entonces y a lo mejor la consulta es una consulta que se puede hacer muy fácil y muy sencilla y muy rápida en una plática de inbox muy rápida o en una plática de teléfono y no te vuelven a contestar si hay mucha gente que si es y luego otros este oiga tengo este problema y si te explican y bueno ya le contestas le van a hablar de de parte de mi oficina para ofrecerle una cita y el teléfono está apagado tres días y les mandan whatsapp y no entran las llamadas entonces tuve que desarrollar un mensaje que diga muchas gracias por contactarse hágame el favor de escribirme ampliamente de que se trata su asunto número dos proporcioneme un teléfono que esté prendido que tenga whatsapp que esté cargado que tenga suficiente pila si todas las inscripciones claras si como de manual si y un correo electrónico para poderlo contactar porque es increíble que es que estaba descargado el teléfono es que resulta que no lo podía atender si después a los días traen el problemón encima y quieren la respuesta inmediata cuando tenías todo un proceso para poder hacerlo pero bueno nuestro México mágico eso y muchas cosas más compadre aquí tengo unas cartas que no te gustan casi no has dejado de jugar mucho antes jugaba o sea antes te ibas mucho más a las vegas ahora vas de rol ya no juego ya no juego yo ya me retiré completamente ¿por qué dejaste de jugar? sabes que resulta que un día entendí y aprendí que el azar no es la parte divertida de ir a las vegas la parte divertida de ir a las vegas es ir a los shows es ir a los restaurantes es ir a ver los hoteles es ir a ver quienes están haciendo un atajo de pendejadas en las mesas las tasca las tasca así es así es pero bueno estos no tienen más que preguntas hay jokers si sale un joker para mí yo te puedo preguntar cualquier cosa y me la contestas si sale un joker para ti tú me puedes preguntar cualquier cosa y yo te la contesto y vamos a poner una para ti una para mí y una al centro ¿quieres cortarla? por supuesto no confías en mi compadre no es que no vais a ser como Baroni no tengo esa no tengo la habilidad no tienes la habilidad de Baroni todavía no eso es muy bueno muy bueno el mejor mago lo llevé a Las Vegas y no sabes el éxito que tuvo si no se quedó porque no porque se no se quitó porque tuvo miedo pero el chaparro tuvo miedo si no estaría en el circo de Soleil ahorita así de fácil estaría en el circo de Soleil abro y si alguna vez te reportaste enfermo y era mentira platica la historia ¿para qué digo que no? si si un día jugó Tigres contra Querétaro un partido que era de semifinal para pasar a una final de no sé si era de copa o algo así yo estaba con Pini Ramones estaba Zagar nos invitó Pedro Salgado a su palco y total pues ganó Tigres y ah la fiesta de ahí les sigo ya venía para mi casa como a la una de la mañana vengo para la casa y de repente veo un antro y dije pues un whisky antes de dormir llegué solo solo al antro que raro compa no le generalmente llevo acompañado pero ahí llevo solo y entrando al antro dije un whisky para dormir me encuentro a Brincos Dieras y Andy Montero total compadre que sí que no que bla 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 y de repente ya estoy cantando en el escenario volteo y cantando yo con la banda y no un fiestón bruto 6 de la mañana salí de ahí llevo aquí dije no no voy a llegar a trabajar o sea en estas condiciones no es buen momento dije me voy a reportar enfermo nomás que como saben que me levanto a las 7 pues me voy a esperar hasta las 7 7 de la mañana suena el despertador me siento mal mando un mensaje me siento mal no voy a ir que te mejore muchas gracias yo me duermo bien tranquilo cuando me despierto pues me habían mandado por tweet y por instagram fotos mías cantando en el antro y la chinga me dije pues no que estabas enfermo y dije no yo dije que me sentía mal y me sentía muy mal estaba muy mareado ya lo confesé ya que a ver weón a ver que me toca alguna vez has regalado un obsequio que te dieron a ti por supuesto reciclado por supuesto obsequios reciclados pero por supuesto sabes que yo tengo una teoría de los de estos de navidad como se llaman los las roscas de navidad la rosca como se llaman los fruit cakes yo creo tengo la idea no entiendo a quien le puedan gustar nadie le gusta creo que hay 5 en todo el mundo y esos son los que han rolado un año me toca a mi y yo lo llevo a la siguiente fiesta y así lo vamos rolando todo y es el mismo weón nadie quiere nadie quiere un fruit cake no tengo la menor idea de quien los inventó ni para que cosa tan espantosa otra más para ti venga describe tu peor ataque de celos ay wey eres celoso fíjate que no fíjate que no describe tu peor ataque de celos no soy celoso nunca he sido celoso este yo creo que Dios ha sido muy generoso conmigo muy y entonces cuál sería el peor ataque de celos o sea a lo mejor a lo mejor no es con una pareja ah espérame wey ya me acordé ya me acordé ya me acordé wey cuando cuando tenía yo como unos 19 años te voy a platicar una buenísima cuando tenía como 19 años la mamá de mis hijos la señora Nora la señora Nora Cantú que es una dama hermosisísima es una mujer bellísima bellísima había sido un mi nuevo león y la chingada un año antes que Judith Grace este preciosa preciosa la mamá de mis hijos éramos novios y entonces me acuerdo muy bien que fuimos unos tacos a unos taquitos que estaban por la calle Venustiano Carranza al lado del Teatro Mayo te acuerdas del Teatro Mayo Venustiano Carranza y Padre Mier Venustiano Carranza y Padre Mier en la mera esquina hoy en día creo que hay ahí unas tortas unas gordas Doña Tota en aquel entonces estaba el Teatro Mayo y entonces al lado había unos tacos de carne asada que eran los tacos morales estábamos sentados ahí era una mujer es una mujer tan bella tan bonita la mamá de mis hijos que estaba un señor que se le quedaba viendo y 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 me paro y le dije bueno pues que le estás viendo hijo de tu fregada madre que le estás viendo tanto esto y lo otro y entonces era un señor muy grande nosotros teníamos nosotros éramos unos huercos yo tendría unos 18 y no era unos 18 y entonces el señor voltó y me dice pues que no estás viendo que es bien bonita y me dejó helado y me senté le dije gracias y me senté muchas gracias por la defensa muchas gracias ese fue ¿crees que el amor de pareja puede durar para siempre y por qué? ah que caray si si creo que puede durar para siempre siempre y cuando los dos trabajen en esa parte del amor porque no es solamente la parte romántica de ay el amor sino el amor es una chamba de todos los días tú que opinas compadre porque es para los dos uff 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 esa es una pregunta muy complicada ¿crees que el amor de pareja puede durar para siempre y por qué? este pues ahora si que el amor hay que regarlo día con día día con día este no es un tema yo tengo una opinión muy particular del amor ese loco sentimiento llamado amor por todo lo que he vivido y por todo lo que he visto a lo largo de toda mi vida como abogado y de más de cuatro mil quinientas damas que he atendido he aprendido cosas muy especiales y entonces uno tiene que hacerlo a diario tienes que regarlo a diario tienes que estar todos los días sobre el mismo tema porque si no se pierde se pierde el enamoramiento dura tres meses si es un estado químico es un estado químico de las feromonas que entran en la nariz lo hueles y entonces te parece excepcional yo digo y es una situación muy personal que el ser humano entra en un estado de comodidad y entonces estás cómodo te la pasas bien la pasas padre y entonces vas llevando y desarrollando tu vida en el momento que ya no quieres adiós bye bye y hoy en día es más fácil porque hoy en día con los divorcios incausados se acabaron las problemáticas de los divorcios simple y sencillamente es señor juez ya no quiero estar casado ni casada con su hermano y tal y adiós y se acabó el problema y a otra cosa mariposa entonces si tienes que regarlo todos los días no sé a quien se le ocurrió el tema ese de decir que una pareja tiene que ser para toda la vida porque una y no hay cariño más sincero que el cariño comprado compadre te quiero regalar este como recuerda que viniste cumple 25 años acción poética este año y entonces todos hemos visto las barras de acción poética que Armando Alaniza ha hecho este movimiento que se extendió a más de 40 países en el mundo y bueno es un clásico de nuestra cultura urbana de nuestro Monterrey que lo vemos día a día y quiero que tengas esta de de recuerdo para para que lo pongas ahí entre tus cosas compadrito yo te traje algo muy relacionado conmigo muy muy biker muy biker muy abogado muy mazónico te voy a platicar la historia de este biker este biker trae su Harley sus jeans su chaleco biker su bandana su puro trae su grado 33 y atrás dice que es abogado y trae su tatuaje este biker me lo regaló me lo regaló hace cuatro años un querido hermano en Europa en Bulgaria en un evento en Bulgaria me lo regaló como algo muy especial de él y entonces cuando yo estuve pensando en qué traerte en qué podía yo aportar a tu egoteca aquí a donde están tus recuerdos tus cosas padres que yo conozco gran parte de todo esto y sé lo que significa para ti estuve buscando y puedo tener dos mil cosas pero pero había tenía que buscar algo que fuera todo un todo y entonces cuando yo busqué en mis cosas y me encontré esto dije esto esta tiene que ser esta y entonces yo compadre te la regalo a ti porque para mí significa muchísimo y espero que tú la aceptes con ese cariño por supuesto que con ese mismo cariño la voy a recibir y la voy a tener aquí y compartirla con todos compadre te quiero agradecer no solamente por el día de hoy sino por la amistad de tantos años por esas pláticas interminables por esas noches donde hemos compartido muchas historias a cada rato cuento la de apenas preguntarle a papá esa pasó en tu casa güey la vez pasada la vez pasada pasó en tu casa apenas pregunté ya lo he contado creo que aquí lo he contado alguna vez y agradecer tu amistad a ti a mi comadre a tus hijos porque todos me han tratado siempre como como una parte de la familia claro eres parte de la familia compadre siempre siempre muy querido siempre muy respetado siempre muy bienvenido siempre muy pero muy amado por todos nosotros la verdad las cosas es que tu amistad tu hermandad y la parte familiar que tenemos ambos pues va a ser para toda la vida va a ser para toda la vida tengo grandes recuerdos con mi tía la tusa que no quiero que la cuentes esa no quiero que la cuentes muchas gracias gracias compadre fernando lozano presentó al licenciado roberto flores foliati casino viva aerobús pest busters chocolate muebles las malvinas gasolín presentó no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Dos horas cuarenta y tres nada más, compadre! ¡Está bien! ¡Está bien!